Amigas y amigos de Plus Deportivo, aquí estamos ya para el recorrido del Club Deportivo Cuenca. Ahí está, están también los auspiciantes y aquí están listos ya, ya los jugadores están listos para poder partir en este recorrido por las calles de la ciudad de Cuenca. Ustedes lo van a vivir en vivo y en directo a través de Plus Deportivo. Ahí está, entonces, amigas y amigos, ¿cómo le va? Ahí está, saludamos a la gente de Equavet.com. Ahí está una nueva alternativa para realizar sus apuestas, ¿no? Sus apuestas por Internet. Y justamente vamos a conversar con la gente de Equavet. Véngase por acá, don Mauricio. Justo vamos a conversar, aquí estamos con don Mauricio, representante de Equavet.com. Bien, Mauricio, su apellido, por favor. Mauricio Villacís. Don Mauricio, ¿qué dice Juan Diego? ¿Cómo le va? Ah, eso. Don Mauricio, bienvenido a Plus Deportivo CTV. Nos observan en la ciudad de Cuenca, por supuesto, en Estados Unidos y en todas partes a través de Plus Deportivo CTV. Equavet.com ahora firma contrato con Deportivo Cuenca. Hay una alternativa para apuestas deportivas. Sí, bueno, nosotros estamos muy contentos, saludamos y felicitamos a la hinchada del equipo del Deportivo Cuenca. Tienen una gran institución, buenas personas que están administrando el club. Y es una gran oportunidad que nosotros tenemos aquí en el club para que la gente de Cuenca se identifique con nuestra marca. Más o menos y rápidamente explícanos el mecanismo de Equavet. Bueno, Equavet es una plataforma de pronósticos deportivos. Uno se tiene que crear una cuenta, tiene que registrarse en la cuenta con los datos que le pide la misma plataforma, datos de seguridad para que no existan suplantaciones de identidades. Aquí se registra y empieza a jugar. Las varias opciones que tiene la gente de pronosticar son muy interesantes para todas las personas que quieren aplicar en nuestra plataforma. Bueno, es una alternativa, ¿no? Amigas y amigos para que ustedes puedan realizar sus apuestas, no solo el fútbol ecuatoriano, ¿no? No, tenemos varias disciplinas deportivas, no solo, no es solo fútbol, aclaremos, son varias disciplinas deportivas como el hockey, como básquet, como patinaje, natación, las olimpiadas, cuando se den olimpiadas. Bueno, un sinnúmero de disciplinas deportivas y no solo es el campeonato ecuatoriano de fútbol, sino también otras ligas a nivel mundial. Bueno, qué chévere. Le cuento, Mauricio, que Plus Deportivo va en la moto que está ahí, todo el recorrido de Deportivo Cuenca. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y bienvenidos, muchas gracias por la hospitalidad. Qué chévere, Mauricio, ahí está Mauricio Villasís, representante de EcuaBet.com. Ahí está, amigas y amigos, y ahí están los jugadores listos. Ahí está, vea, los jugadores. Don Bruno también está por acá. Don Bruno, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buen recorrido, ah. Ahí está, qué chévere, ¿no? Este recorrido, ahí están los jugadores del Deportivo Cuenca, elegantes. Con el terno blanco, señor Ramírez, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Patito? Un gusto saludarle. Bueno, aquí estamos en el recorrido del equipo rojo. Muchas gracias, muy gentil. Bueno, nos pudimos escapar un poquito de las labores, así que estaremos hoy acompañando este recorrido. Esperemos que no llueva. Bueno, ahorita pasó la lluvia. Esperemos que se mantenga así el clima para poder brindarles las mejores tomas, justamente en este recorrido del Deportivo Cuenca, previo a su presentación el día de mañana. Bueno, como es característico del Plus Deportivo todo el recorrido, gracias a Ecomotion. Sí, señor, dígame, Ecomotion, movilidad, aquí en el austro del país. Entonces, la mejor alternativa en movilidad eléctrica la tiene Ecomotion. Le cuento que en la moto que nos vamos a ir hoy está de venta, así que la vamos a ir promocionando en el camino. Ya le vamos a hacer una tomita. Vamos, vamos a hacer la toma. Miren, Ecomotion, prácticamente esta motito es de venta, ¿no? Ahí está Ecomotion, hagámosle un poquito atrás por si acaso nos... Ahí está Ecomotion, www.ecomotion.com.es y ahí está, ¿no? Se vende, ahí está, llamando al 099-251-7087. Usted ya está cansado de gasolina, de tanto problema, tiene que visitar Ecomotion y llevarse una de estas motos. Perfecto, sí, les invitamos a visitarnos en la calle del Batán 734 y Unidad Nacional, por supuesto. Ahí las mejores motos eléctricas y todo en movilidad eléctrica. Y vamos, vamos, retiremos ya de ahí para ubicarnos, Juan Diego. Ahí está entonces, amigas y amigos de Plus Deportivo, el vehículo que lleva al Deportivo Cuenca. Y aquí está el vehículo que lleva a Plus Deportivo CTB. Ahí está el vehículo que lleva a Plus Deportivo CTB, sin ningún problema, ¿no? Saludamos también a la gerente propietaria de Ecomotion. Así es, a la señora Rosana Moscoso, ya está en sintonía también con nosotros. Perfecto, a la señora Rosana un abrazo, un saludo cordial de parte de Plus Deportivo a la gente de Ecomotion. Ahí está, entonces, amigas y amigos, nos vamos, nos vamos ya. Ahora, nos vamos al recorrido del Club Deportivo Cuenca. Ahí está el recorrido del equipo rojo. Gracias a ecuabet.com, ahí está, ecuabet.com, sponsor oficial del Deportivo Cuenca, ecuabet. Ahí están los jugadores, ahí están los jugadores del Club Deportivo Cuenca. A ver, ya suba, se practiquemos, señor. Claro. Oiga, y el estadístico 2. Aquí estamos, pues. A ver, vamos a ver si es que logramos subirnos. A ver, señor. Ahí, ahí, ahí. A ver, ahora sí. Ya, no, no hay drama, señor. Ahí está don Andrés López, vea, don Andrés, ¿cómo le va? Ahí está don Andrés López también. Y la verdad, acá vamos más cómodos. Estamos de un buen puesto. Señor Ramírez, estamos súper cómodos, ¿no? Por supuesto, sí, sí. La verdad que, como es característico de nosotros, sabemos acompañar todo el trayecto y esta no sea recepción. Nos iremos al Mall del Río, estaba chequeando los puntos, después al Centro Histórico y finalmente en la Plaza de la Merced culminará este recorrido. Usted es el que manda, señor, y ahora sí puede llevarme a donde sea. Usted es el que manda. Bueno, usted no tiene bolsillo ahí, no sea malito, si no a mí se me cae. Claro. Y ahí estamos. Bueno, saludos a don César Chumbi, nuestro compañero de Plus Deportivo, a don Paz Olado, por supuesto, a don Jorge Merchan, a don William Juca, a toda la gente. Pues, un saludo cordial allá, está la gente también que sigue Plus Deportivo, están alzando la mano, saludando ahí a la gente de Plus Deportivo. Oiga, ¿y qué tal la sala de prensa? Muy bonita, oiga, muy bonita. Bueno, por acá dice, Patos de Redia, don Pato, cogeráse, si no vaya a caerse. A ver, haga una tomita. A ver, hágale aquí uno para enfocarnos nosotros, que vea la gente cómo estamos. Ahí, ahí aplástele, Juan Diego. Eso, ahí, ahí, justo. Aquí veamos, aquí estamos, miren, con Juan Diego. Él es de chofer a propósito, él es de chofer y aquí estamos, vea, aquí estamos, miren. Sí, señor, ese es el vehículo de commotion de Plus Deportivo, movilidad eléctrica en el austro del país. Ahora sí, Dios quiera y el señor chofer esté en buenas condiciones. Sí descansó bien, sí durmió bien, señor. Sí, 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 todo muy bien, todo muy bien. ¿O trasnocho? Eh, aunque no estaba preparado el trayecto, pero ya lo analizamos el recorrido. ¿Pero no trasnocho? No, 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 para nada. Ah, ya, perfecto. Ahí está, estamos a la espera de que salga el bus. La verdad de que este es un esfuerzo de Plus Deportivo. Mire, estamos con estabilizador, pero de ley se mueven las imágenes, mil disculpas si se mueven. Estamos aquí frente al banco del austro, ya listos para salir. Y, bueno, por acá nos dicen, tengan cuidado. Dígame. El recorrido es gracias a Equavet, el sponsor principal del Cuenca en este año. Sí, y estamos ya conversando con Equavet para ver si trabaja con Plus Deportivo. Ojalá, ojalá haya como. Ahí está, señoras y señores. Gracias a Equavet.com. Usted puede, mire, hacer apuestas no solo de fútbol, básquetbol y diferentes disciplinas deportivas, Juan Diego. Así es, realmente está en modo de apuesta, Equavet, justamente no solo en el fútbol, sino que en la mayoría de deportes se puede realizar la apuesta. Y bueno, acá la gente también se concentra de a poco. El recorrido estaba pactado para las 16 horas, pero ya en contados minutos iniciará o partirá el bus, más bien. Sí, señor. Ahí está, ahí está don Lucas Mancinelli, también lo vemos por ahí. Ahí está, señoras y señores. Vamos al recorrido que lo tiene acostumbrado, Plus Deportivo, CTV, gracias a Ecomotion. Vamos a hablar un poquito de Ecomotion, señor. Correcto, lo mejor en transportes eléctricos lo tiene Ecomotion. Visítanos en la calle del Batán, 734, en Unidad Nacional. Encontrarás motos, scooters, bicicletas, todo lo relacionado a la movilidad eléctrica. Esta moto en la que nos vamos hoy, el recorrido, está de venta. Así que acércate a nuestro local a preguntar sobre los costos y también hacer unas pruebas de manejo. Dirección en la calle del Batán, 734, Unidad Nacional, sector del Coliseo Mayor. De los deportes, ahí nos pueden encontrar Ecomotion, movilidad eléctrica, lo mejor para transporte cómodo, eficaz y sumamente ecológico. Bueno, ahí está. Saludos también a César Chumbidón, Césitar, un abrazo, un saludo cordial. Llegó ya la policía y creo que nosotros partimos en breves minutos. Señoras y señores, sigan compartiendo que este es un esfuerzo de parte de Plus Deportivo. Ahí está la gente de La Crónica. Ahí está, ¿no? Sí, señor. Ahí está, amigas y amigos. Estamos listos para partir. Ahí están los jugadores. Ahí está don Lucas Mancinelli también. Ahí está, ¿verdad? Cuidado, se nos vaya a caer nomás. Cuidado. Más tengo susto de ellos que de nosotros. Y este 4 de marzo el Cuenca cumplirá 52 años y Plus Deportivo ya está preparando todo para el 52 aniversario del Cuenca. Ah, ya. Bueno, habrá que trabajar y durísimo, señor. Está enterito de trabajar, le digo. Pero bueno, como es costumbre, estaremos ahí junto al equipo. No hay nada que hacer. Ahí está, sí. Ah, ya, faltaban algunos jugadores, ¿no? Ahí está don Mateo Zambrano también. ¿Cómo le va, don Mateo? Ahí está, don Mateo. Súper elegante el caballero. Bueno, y le cuento que el indumentario está espectacular. ¿Usted que la pudo ver de cerca? Ahí está Hamilton también. Don Hamilton. Ahí está don Hamilton, piedra. Oiga, belleza, belleza, señor. Vea el calentador blanco que están puestos ahora. Oiga. Elegantísimo. Oiga, ya está en Ochoa Sports. Ya está ese calentador en Ochoa Sports. Sí, señor. Sí, señor. 70. Bueno, no le voy a dar el precio de pronto. Me equivoco, pero la verdad, le digo, Juan Diego, elegantísimo el calentador. Ya nos vamos a dar una vuelta por Ochoa Sports, muy pronto. Sí, la camiseta, vea, 49.90, lindas camisetas. La verdad, en imágenes de la presentación se vio muy elegante y es el rojo tradicional del Deportivo Cuenca que será este año. Aquí está, el hombre de la crónica roja también está por acá. ¿Qué dice, vea? Saludos, don Paco. El señor Ceballos. Aquí está, vea. Esta como siempre todos los años. Vea, él nos dijo noveleros y él también se bajó acá de novelero. Hay que hacer parte, hay que hacer parte también. Pero este año ilusiona el Cuenca, ¿no? Por supuesto, este año se ve una plantilla más unida, más compacta y estamos para cosas grandes. Qué chévere, mi hermano. Sí, mañana que se viva una fiesta y que la noche colorada que va a empezar en la tarde sea de éxito con la clasificación a la final de este torneo de campeones. Y saludos a Cuisegarra y a la Crónica Roja, sí señor. Ahí está. Oiga, hablando, hablando de Cuisegarra. A ver, espérese un ratito. A ver. Hablando de Cuisegarra, lo que ha preparado Crónica Roja para mañana es algo espectacular. Así que si todavía no tienen sus boletos, ven a comprar porque mañana se ilumina la General Sur. Y yo le digo, vea, como gastar siete dólares, compren el abono. Ah, sí. Y le sale a tres dólares y algo más. Sí, sí. Hay gente haciendo fila por los abonos de cuento. Está una muy buena acogida. Me imagino que se venderán hasta marzo, me imagino, después de irse el torneo. Pero les invito a que compren su abono y gasten tres dólares por partido aproximadamente. Y se verbo. Y nos vamos, señoras y señores. Ahí están entonces los jugadores del Deportivo Cuenca en esta travesía. Y vamos a acompañar. Diga. El único medio presente, Plus Deportivo. Bueno, como ha sido todo el año, ¿no? El año anterior también. Y gracias a Ecomotion. Correcto. Ecomotion, lo mejor en movilidad eléctrica. Visítanos en la calle del Batán, 734 y Unidad Nacional. Ecomotion, le encuentras motos, scooters, bicicletas eléctricas. Sí, señor. Y arriba vemos a la gente de Citicón, ¿ah? Citicón, que es velocidad, es internet por fibra óptica. Citicón. En la 24 de la media de Brasilia, frente a las lavadoras de Monay. CELSPOR, lo mejor en ropa deportiva, uniformes interiores, exteriores, estampados, sublimados. Camiseta polo, personalizadas, licas, bandas para bandidos y mucho más. Visita a las redes sociales de CELSPOR de Cristian Loja. Vamos también a Imporgras, lo mejor en césped sintético. Lo tiene Imporgras para jardines verticales, canchas deportivas, espacios verdes. Ahora que el Ministerio de Educación y Cultura lo exige, Imporgras es tu solución de don Iván Parra. Y ahí está, vea, don Andrés. Ahí está, vea, don Andrés Stalin y toda la gente. Está también ahí. Y ahí va el bus del Club Deportivo Cuenca y comienzan ya los aplausos. Ahí está don Boris Romorenux. Don Boris, ¿qué dice? Ahí está don Boris Romorenux también. Y ahí está la gente, amigas y amigos de Plus Deportivo. Está don Marcelo Velasco y la gente del cuadro cuencano, el representante de Cuavet.com. Se vienen las apuestas, no solo en fútbol, sino todos los deportes acá en la ciudad de Cuenca y en todo el país. No en todo el país y también a nivel internacional. Ahí estamos, señoras y señores, en este recorrido. ¡Gracias, Ecomotion! Lo mejor en movilidad eléctrica la encuentra en Ecomotion. En la moto que nos estamos viendo en este momento está en venta. Si desean consultar, preguntar, visítanos en la calle del Batán 734 y Unidad Nacional. Podrás hacer un test drive o una prueba de manejo solo en Ecomotion. Sí, señor, yo quiero invitarles también a la Brasa Roja Grill, que rica comida, los desayunos del Continental, el Cuencanazo, los almuerzos con jugo ilimitado, las hamburguesas, los chuzos con arroz y mucho más. En la Brasa Roja Grill, donde Don Juanito Hidrobo. Vamos también a Productos Naturales de la Primavera con el doctor Marcelo Matovelli y Ana Tredovska. Ahí está Productos Naturales de la Primavera, Bronquio Bidforte, a lo mejor para la gripe, la tos del catarro. Bronquio Bidforte en la Mariano Cueva y Gran Colombia. Productos Naturales de la Primavera, Servicar, servicio técnico garantizado. Todo computarizado para todo tipo de vehículos. Hurtado de Mendoza frente a Parque de la Tosi. Allá está Don Jorge Bracoche y Don Pablo, más expertos de cargas automáticas. Servicar, ojalá no se nos vaya el internet. Señor Juan Diego Ramírez. Y mejor el clima, mi señor Pato, que eso es importante. Estaba nuboso, estaba lloviendo, pero partió el bus y paró la lluvia. Estábamos con dudas nosotros por cuidar nuestro equipo, pero partió el bus y eso es lo importante. Ahí está y se fue la lluvia, que es lo más importante. Denle, señor Ramírez, que usted goza de todo, de todo, de toda preferencia aquí para poder pasar. Este es el recorrido del Deportivo Cuenca, gracias a Plus Deportivo CTV. Gracias a Ecomotion, a Don Juan Diego Ramírez. Y sigan compartiendo. Correcto, sigan compartiendo, amigos. Somos el único medio que está atrás del bus del Deportivo Cuenca. Así que, este trabajo va para todos ustedes. Bueno, y comienzan a sonar también los pitos acá, en favor del Club Deportivo Cuenca. A la gente que esté esperando, por ejemplo, en el Parque Calderón, va a tener que esperar un buen rato, ¿no? Si van por el parque, ¿no? Sí, ahorita nos estamos dirigiendo al Mall del Río. Ahí será la primera parada, la segunda parada en el centro y la tercera en la Mercedes, en la calle Larga. Ah, ya, en la calle Larga, en la Mercedes, qué chévere. Ahí está, amigas y amigos de Plus Deportivo. Ahí están los jugadores. Esto también, pues, emociona a los jugadores, ¿no? Porque mañana, señor Ramírez, ¿hay que ganar o ganar? Mañana es un partido crucial para el Cuenca. La Copa de Campeones tendrá que, al menos, ganar 1-0 para ir a los penales. Pero, si el Cuenca gana por más de un gol, va a la final con Liga de Quito. Juan Diego, yo decía anoche, Muchurruna le hizo dos goles. Sí. El City le hizo tres. El Cuenca, ¿por qué no puede hacer dos? Por supuesto, y tiene plantel el Cuenca para poder marcar dos tantos o dar la vuelta el marcador, que es lo importante en este partido. Y va a jugar con su gente, que es lo bueno. Y ahí está, vea, Equanet, ahí está, vea, a ver, Equavet, ahí está, Equavet, pronósticos deportivos, no solo fútbol, todos los deportes con Equavet.com en el país entero, ahí está Equavet.com. Acá hay un hincha también, vea, va con la camiseta roja, ahí está, hincha del Deportivo Cuenca. Y ahí están tomándose fotos, qué chévere, ¿no? Esto me parece una buena iniciativa, Juan Diego. Sí, sí, más que todo para motivar a la gente, para motivar al hincha y para despertar también interés en la ciudad, porque hay mucha gente que tal vez por motivos de trabajo, por motivos de situaciones extraoficiales, no pueden asistir al fútbol, pero ya les pueden ver a los jugadores de más cerca. Vamos también a Ecomotion, movilidad eléctrica en el auto del país, Ecomotion. Ecomotion, ahí tiene usted su moto eléctrica para que no tenga problemas de gasolina ni cosas por el estilo. Vaya Ecomotion, dirección. Calle del Batán, 734, Unidad Nacional, encontrarás bicis, scooters, bicicletas, todo esto en Ecomotion. Ahí está, amigas y amigos, entonces, las recomendaciones, eso hagámonos un poquito acá para darle paso al vehículo. Ahí está, ahí está, miren, ahí va, bueno, saludando también van los del taxi, la gente que sigue Plus Deportivo, el CTV. Ahí está, ¿no? Amigas y amigos, este es un esfuerzo. Mírenle cómo va el señor, el señor Ramírez, vea, ahí está, a ver si puedo enfocarlo al señor Ramírez. Ahí está, miren, sí, ahí está, ahí está, vea, ahí está el señor Ramírez, el hombre que conduce, ahí está conduciendo, vea, Ecomotion. Sí, señor, lo mejor en movilidad eléctrica lo tiene Ecomotion. Salude a la gerente general de Ecomotion. Claro que sí, saludos a la propietaria, la señora Roxana Moscoso y también a Eduardo que está en el local trabajando. Están en sintonía con Plus Deportivo y les cuento, esta moto que estamos recorriendo en este momento está a la venta, así que si quieren saber el costo y quieren probarla, visítenos en la calle de El Batán 734, Unidad Nacional. Más importante, vea, estamos dos en la moto y jala tranquilamente. Sí, justamente son diseñadas para las cuestas acá de la ciudad de Cuenco, más bien para la geografía, Cuencana, todas las motos de Ecomotion. Sí, señor, continúa por acá el bus, ya estamos en el redondel de los Tres Puentes, en el redondel de los Tres Puentes. Ahora nos vamos hacia la subida a Turi, prácticamente, ahí están los jugadores del cuadro cuencano, saludados por toda la gente. Esto me parece una muy buena idea, la de los dirigentes del Deportivo Cuenca. Hay que vender el producto, señor Ramírez. Y mostrar los desponzos, que es la principal actividad que se puede generar luego de este tema de estos eventos, el tema del bus. Esperemos que también salga el bus, pensado Pato, porque es un tema complicado, pero este bus turístico está brandeado. Esperemos que también le den uso al bus en este 2023, el bus que gentilmente sacaron los hinchas colorados de Estados Unidos. Sí, señor, ahí entonces, amigas y amigos, el recorrido del omnibus que lleva al Club Deportivo Cuenca. Esto ya se va haciendo desde el año anterior, tradición, de que salgan los jugadores. Y tiene que exhibir la mercadería, discúlpeme el término, pero tiene que exhibir lo que tiene. Y los jugadores ahí están saludando con la gente. Así como Ecomotion también está exhibiendo esta hermosa moto que está a la venta, Juan Diego. Correcto, sí, esa es la idea de exhibir el producto y más que todo promocionar, promocionar todas las marcas. En este caso la marca Deportivo Cuenca, la marca Sponsors y ese es el objetivo final prácticamente de este recorrido. Sigan disfrutando amigos, estamos en la subida a Turri. Sí, señor, estamos acá ya en la subida a Turri. Acá la gente que no está en la ciudad de Cuenca va a tener la oportunidad de ver a la bella ciudad de Cuenca. Acá, mire, allá está al fondo la ciudad de Cuenca. Nuestra bella y querida ciudad de Cuenca. Patrimonio cultural de la humanidad. Y el próximo jueves se viene el jueves de compadres. El sábado se viene también el desfile de carnaval. No hay trabajo para rato, señor Ramírez. Sí, es el feriado del carnaval. El feriado... Mañana, la gran noche colorada. Por supuesto, desde las 14 horas estaremos en vivo y en directo. 58 boletos entregamos, ¿ah? Qué bueno, qué bueno. Y los niños que van a acompañar al Cuenca el día de mañana. Sí, señor. Y quiero agradecer también a don Patricio Valladares, que nos da siete boletos más para los chicos, para el día de mañana. No, ocho boletos más para los chicos del día de mañana. Perfecto. Gracias a toda la gente que se va sumando a este proyecto. Y cáñala, esto está muy bonito. Oiga. Y el clima mejoró. Y lo que más me llamó la atención de esta semana, de la presentación de la camiseta, que voló por los cielos de Cuenca. Qué chévere. Ah, sí, bien bonito, ¿no? Oiga, y le comento. Hoy, Luis Fernando Saritama prácticamente reconoce y asegura de que habrá un jugador más. El Negro López, 80%. Me parece un buen refuerzo. A Figueroa, lamentablemente, fue a Cundiburo. Su prioridad era estar en Quito y se mantuvo ahí. Nos dijo a nosotros. Y dijo a varios medios también. Pero lo de López me parece interesante porque es un muy buen jugador de media cancha y se adelanta. Sí, señor. El Negro López. Habrán dos López ahora en el juego. Sí, habrán dos. Tres, tres. Ah, claro, tres, pues. Enzo López del delantero. Andrés López, marcador de punta. Y el que vaya a ser de volante de creación, el señor López también. Y acá están mojando. Ay, ay, ay. Oiga, no, pues. Uy. Nos hicieron carnaval, señor Ramírez. Increíble. Esa falta de respeto. Empieza también el carnaval. Y bueno, acá nuestros amigos de un negocio ya con la manguerita mojando. Y les mojaron a los jugadores. Vea, ahí están secándose. Les mojaron a los jugadores también. Venga, les hicieron carnaval. Que, que va. Ahí está Panchito Homera, vea. Un saludo. ¡Apancho, Panchito! Muchas gracias, a Pancho Homera. Ahí está, vea. Hola, Plus Deportivo. Dice, qué chévere, ¿no? Qué chévere. Y los jugadores nos identifican realmente. Y es producto del trabajo, amigos. Realmente es por el esfuerzo que hacemos en cada partido. El esfuerzo de cada uno de los viajes. Y sobre todo, el acompañar en esto. Somos el único medio que está transmitiendo en vivo este recorrido. Sí, señor. Bañados y todo. Pero no por la lluvia. Nos bañaron por carnaval. Le bañaron a usted. Nos bañaron, Patito. Pero no importa. Es la alegría de nuestro Deportivo Cuéntenos. ¿Cuál es su nombre, Ñañito? López López. Seguidor de Cuenca siempre. ¡Ay, qué chévere! Y seguidor de Plus Deportivo. Sí, sí, siempre. Siempre, Patito. ¡Chévere! Dios le bendiga, mi hijo. Ahí está, vean, nos está acompañando también en esta caravana del Club Deportivo Cuéntenos. Entramos al Mall de Río. Se veía una pendiente pronunciada, les cuento. Bueno, mientras usted maneje bien, señor, yo no tengo de dónde agarrarme. No tengo con qué. Ese es el asunto. No tengo con qué agarrarme. Las dos manos están ocupadas. Uno con el estabilizador, otro con el micrófono. Bueno, así es que, bueno, ahí estamos. ¡Qué chévere la gente ver, señor de la moto, también dice, Club Deportivo. Nos identifican. Es que realmente nosotros ya nos caracterizamos como una marca en Deportivo Cuenca. Somos la página que desde 2020, sin fines de lucro, obviamente, apoya al Club. Sí, señor. Estamos ya con 100 personas conectadas. ¡Qué chévere, ah! Sigan compartiendo, sigan compartiendo, amigos. Este recorrido va para ustedes. Nos encontramos en este momento en el Mall del Río, que es la primera parada que harán los jugadores del Cuenca. Pero, Juan Diego, hablemos de Ecomotion. Por supuesto, Ecomotion, lo mejor en movilidad eléctrica. La moto que nos acompaña esta tarde es de Ecomotion. Está en venta. Si quieren probarla y quieren saber el precio, visítanos en la calle del Batán, 734 y una nacional. Con Ecomotion te olvidas de la gasolina, no pagas ningún tipo de impuesto y vas cómodo y seguro a cualquier ubicación. Ahí está, entonces, amigas y amigos, pues la recomendación de Ecomotion. Hasta con retro. Tiene hasta retro. ¡Qué maravilla! Tiene hasta retro. Ahí está. Irá a ver un item Ecomotion, hermano. Sí, sí. No, bueno, con retro. ¡Abala! Sí, señor. Ahí está. Bueno, la verdad, llegamos acá al Mall del Río. No sé si los jugadores bajarán. No, van a bajar solo en la Merced, en la Plaza de la Merced. O sea, solo hacen un punto de parada aquí, nada más. Correcto. Solo es para... Perfecto. Me parece que uno de los sponsors, acá es la Matriz, entonces van a cumplir con el recorrido. Claro, ¿no ve que está con el Grupo Ortiz? Y el Grupo del Jury también. Sí, señor. El Grupo del Jury en el centro, acá el Grupo Ortiz. Tiene toda la razón, señor Juan Diego Ramírez. Entonces, ¿le extrañaron, le digo, señor Juan Diego Ramírez, el día miércoles? El día miércoles, ¿saben? Sí, estaban preguntando por usted. Bueno, me llegaron un par de mensajes, pero... Yo dije que no hay cama para tanta gente, entonces invitaron a todos. Por motivos de invitación, no puedo irnos, pero el día de mañana, ahí... Hay que reconocer también a los señores dirigentes que al menos tuvieron la bondad de invitarnos, ¿no? Sí, para que sí. Pero mañana nos pueden encontrar en la cabina 10 de Tribuna Norte. Ahí nos encuentran. Perfecto, sí, señor. Bueno, yendo un poquito al frente, señor Ramírez, usted lleva dos vidas aquí, cuidado. Es espectacular. Oiga, si yo les... Oiga, si ustedes nos vieran cómo estamos. Gracias, Ecomotion, una comodidad total, eso sí. Una comodidad total con Ecomotion. Ahí está, vea. Ahí está, señoras y señores. No sé si le pasamos para mostrarles a todos los jugadores. Por acá puede ser. Y podemos a nuestros amigos mostrar a todos los jugadores del Club Deportivo Cuenca en una panorámica que podemos hacer. Bueno, ahí estamos exactamente. Uy, salió el sol, ah, qué lindo. Miren el sol que tenemos en nuestra coqueta Deportivo Cuenca. Porque es coqueto el cielo de Cuencano. Estaba que llovía, ahora hace sol. Correcto, sí, sí, eso le decía. Salió el bus y salió el sol también aquí en la ciudad de Cuenca. Y eso es bueno porque la gente también, tal vez los hinchas no acompañaron de gran magnitud por el tema de la lluvia. Pero en este momento salió el sol. Así que les invitamos. De este punto vamos a irnos al Centro Histórico. Ah, ya, nos vamos al Centro Histórico. Muy bien, señor. Ahí está, vea, los jugadores del Club Deportivo Cuenca. Entonces, amigas y amigos, justamente ahí están en primera línea los jugadores del Deportivo Cuenca. Don Lucas Mancinelli. Don Lucas. Nos van a bultar por el casco. Ahí está Don Pancho. Dios le bendiga, Panchito. Ahí está Don Pancho Mera. Que Dios me lo bendiga, Pancho Mera. Sí, sí, sí. Fiel seguidor también del Club Deportivo y a toda su familia. Le cuento que Pancho fue con Motion también a arreglar su scooter. Ah, vea. Perfecto. Ahí está, entonces, amigas y amigos de Club Deportivo. Bueno, y Don Lucas dice, pónganse el casco que lo van a multar. Bueno, por suerte la policía ya es nuestro amigo también y por hoy nos están disculpando los cascos. Nos están escoltando también, que es lo importante. Bueno, sí, señor. Ahí estamos, entonces, amigas y amigos de Plus Deportivo CTV, acompañando al Club Deportivo Cuenca. En esta travesía, en este recorrido que está realizando el equipo rojo con los jugadores del cuadro cuencano. Oiga, y una importante marca de autos también es el sponsor del Deportivo Cuenca. Ahí está, vea. Justamente, CEL Sport de Don Cristian Loja. CEL Sport, lo mejor en ropa deportiva. Lo tiene CEL Sport. Uniformes interiores, exteriores, sublimados, estampados, camisetas polo, bandas para la mandrina, licas y mucho más. CEL Sport de Cristian Loja. Siga nuestras redes sociales. Eres el duro de CEL Sport, Juan Diego. Sí, CEL Sport, que nos fabrica también los chalecos por el juego de los lunes de Plus Deportivo. Así que síganlo y 100% garantizado y comprobado. CEL Sport. Ahí están, vean, las fotografías respectivas al bus del Deportivo Cuenca, justamente. Ahí estamos, miren, ahí están los jugadores que están siendo transportados por la ciudad de Cuenca. Ahora, el bus que traslada a los chicos del Club Deportivo Cuenca, Juan Diego. Así es, bueno, el bus deportivo acompañando en este gran recorrido, previo a lo que será la noche colorada del día de mañana. A propósito, les invitamos, desde las dos de la tarde estaremos ya al aire. El partido no lo podremos sacar por nuestras redes, por temas de derechos de transmisión, pero... Trabajaremos hasta donde nos permita. Sí, trabajaremos en las afueras y el postpartido sí les ofrecemos. Eso sí, después del compromiso les vamos a ofrecer lo que será el postpartido, hablar con los jugadores y con la gente también. Así que, invitados todos del día de mañana. Parece que van a bajar, Juan Diego. Vamos a ver, vamos a ver si es que van a bajar los jugadores. Entonces, está prácticamente toda la plantilla del equipo cuencano en el bus que les transporta en este gran recorrido, en esta gran caravana. Vamos a ver si bajan los jugadores en este caso. Me parece que van a bajar por acá. Me parece que van por el otro lado, mi estimado Pato. Ah, por el otro lado. Vamos a ver, pues, ¿no? Sí, me parece que van a bajar, ¿no? Van a bajar los jugadores. Entonces, bueno, intentemos, ¿no? Hacer el trabajo. Eso, ahí, Juan Diego. Aquí lo vemos a Juan Diego. Y esta linda moto, lo puede conseguir usted en, ¿cómo es yo? Alternativa en movilidad eléctrica. Sí, y justo están bajando los jugadores. Acá se vienen los jugadores, ya. Ahí está, don Rodrigo, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal el recorrido? Bien, bien, la verdad que muy lindo. Dios les bendiga mañana, Rodrigo. Muchas gracias, Pato. Tome para usted. Qué chévere. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias. Ahí está, Rodrigo Melo también, entonces. Amigas y amigos, ahí está, pues, ahí está don Lucas Mancinelli también. Gracias. Sí, que se ponga casco, dice, ¿no? Ahí está, don Richard Farías, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? ¿Qué tal el recorrido, Richard? Todo bien, tío. Qué chévere, Dios le bendiga. Igualmente. Qué chévere, mi hermano Brian, Dios le bendiga. Amén, amén, igualmente, Dios le bendiga. Ahí está, qué chévere, ¿no? Ahí está, pues, los jugadores del cuadro cuencano. Ahí están, pues, integrantes. Hamilton, ¿cómo le va? ¿Qué tal el recorrido, Hamilton? Todo bien, la verdad, muy lindo, muy lindo. Muy bien. Dios le bendiga esta temporada. Muchas gracias, con todo, con todo. Ahí está, ahí está. ¿Cómo está? También don Marcelo Velasco. Y acá está toda la tropa del Deportivo Cuenca. Ahí está, ahí, toda, toda la tropa del... Juan Diego, se va tomando una fotito, mi hermano. Ahí está. La fotito respectiva. Ahí viene don Diego Ávila también, ¿ah? Ahí está don Diego Ávila, estrenando loop don Diego Ávila. Ahí está, vea, todo el Deportivo Cuenca presente acá. Justamente, miren ustedes, qué chévere, ¿ah? Vea, ahí está don Bruno también, ¡ah, vea! La tumba casa, dice, ¡ah! Ahí está, qué chévere. Esta es la primera parada acá en el Mall de Río del Club Deportivo Cuenca. Bueno. Bueno, vea. Ahí está, ¿no? Ahí está, vea, don Lucas, la foto de don Lucas. Qué maravilla, ¿no? Ahí está, claro que sí. Don Diego, ¿cómo le va, vea? Bien, mi don Patito, aquí disfrutando. Mañana, mañana, mañana le llevo de una vez la camiseta, ¿ya? No se voy a olvidar. No, está guardada, mañana le doy. Ya, mi patito. Que le bendiga este año, ¿ah? Muchas gracias, mi prima está preguntando por la camiseta. No, no, ya mañana le llevo, está guardadita. Ya, gracias, mi patito. Don Diego Ávila, ahí está. Amigas y amigos de Plus Deportivo, estamos acá en el Mall. Señor Juan Diego Ramírez. Perfecto, ahí entonces. Vea lo que me regaló Rodrigo Melo. Ah, qué bien, qué bien. Ecuabet. Sí, señor. Ecuabet. Perfecto, ahí estamos entonces, estamos adentro del mall, saludamos con nuestro amigo también. Claro, vamos a saludar con don Cristian Loja. Justamente estábamos mencionando, Cristian Loja, Celes, por lo mejor en ropa deportiva, uniformes interiores, exteriores, estampados, sublimados, camisetas polo, bandas para madrina, licras y mucho más. Ahora siga las redes sociales de Cristian Loja. Don Cristian, ¿cómo le va? Un placer saludar con usted. ¿Cómo está mi don Pato? Muy buenas tardes, un gusto saludarles. Este, sorprendido, sorprendido porque justo estaba viniendo a hacer unas compras y me encuentro que el equipo está por acá. Bueno, don Cristian, ¿qué le dice a la gente especialmente de Estados Unidos, a la gente de acá de la ciudad de Cuenca que confíe en CL Sport? Sí, sí, cuente con nuestra marca deportiva, unos terminados excelentes, confianza en los trabajos, seguridad más que todo y a las órdenes le estamos para hacer viles. Ahí está, ¿nos recuerda el número de CL Sport? El numerito es 098-646-1549. Don Cristian, Dios le bendiga a mi hermano. ¿Y cómo van esos chalequitos? Bien, bien, ya partía lunes, ya saben. Ahí está, él es uno de los jugadores, ¿ah? Ah, ya, chévere, un gusto. Estamos para el lunes, chévere, ahí está. Qué chévere, ¿no? Don Cristian Roja de CL Sport. Vamos que se nos fueron los jugadores, ¿ah? Estamos en el interior del Mall del Río. Así trabaja Plus Deportivo, Juan Diego. Oiga, y la gente ya está con la nueva camiseta también por acá. Interesantísima la camiseta. ¿Usted ya tiene? No, ya vamos a ir por el chat de sport. Yo también voy a ir, le cuento. Perfecto. Bueno, no para mí. Ya sabe para quién. El productor. El productor ya me pidió la camiseta y hay que darlo, ¿no? Y esa es la nueva camiseta, sí, señor. Bonita la negra, ¿ah? Sí, sí, elegante sobre todo. La blanca también no se queda atrás. Y la roja, por supuesto, que ya está a la venta. El día de ayer también salió a la venta en los locales de Cabo Sport. Sí, señor. Ahí está entonces, amigas y amigos. Qué chévere, ¿no? Plus Deportivo acompañando al Club Deportivo Cuenca. Y se va a uno de los auspiciantes del equipo cuencano. Acá estamos en el mall. Y vamos, vamos a tomar otra fotito, señor Ramírez. A ver, téngale ahí para tomar más fotos. Perfecto. Ahí podemos ver a los jugadores del equipo cuencano. Tomándose también una fotografía con otro de los auspiciantes en esta temporada 2023. Así que ahí está toda la plantilla del equipo rojo. Muy bien, Deportivo Cuenca. Que el día de mañana jugarán su partido de presentación con la hinchada frente a Barcelona. Amigo López, fuente a la plaza con Deportivo Cuenca. Ahí está entonces la plantilla del equipo rojo. Que el día de mañana presentará su equipo frente a sus hinchas en horas de la tarde y noche. Y el día de mañana será el partido, 19 horas. Es el día de mañana de viernes. Una calle un poquito frío para nosotros. Aquí está desde la motivante. Para llegar en el club deportivo Cuenca a las instalaciones de TCE de UNFDA. Una filita, por favor. Hacemos una filita. Todos van a tener, todos los dos. Hacemos una filita, por favor. Una filita para la parte de atrás. Una filita, por favor. Para la fila de atrás. Una filita, por favor. El equipo rojo que está. En el Molde del Riga, justamente en el local de uno de tus auspiciantes. Atenemos los gestores. Todos van a la filita, por favor. El equipo de seguridad del Molde del Riga, por favor. Hacemos una filita, por favor. Hacemos una filita, por favor. Perfecto, seguimos por acá entonces, amigos. La gente también que se toma fotos con los jugadores. Les piden autógrafos. Y eso es lo importante, o más bien el objetivo de este recorrido. El hincha que quiere estar cerca del jugador. Por, en este caso, las marcas auspiciantes Deportivo Cuenca, lo hacen realidad. Lo hacen realidad y esto es importante. Esperemos que en el transcurso del año también exista activaciones de este tipo. Porque acerca muchísimo más al hincha del equipo. Y eso es el objetivo que se pretende este año. La plantilla 2023 que viene llena de ilusiones en este año justamente. En lograr pasar de pase en la Copa Sudamericana. Y también hacer un buen papel en la Liga Pro. Que iniciará el 24 de febrero. Frente a Liga Deportiva Universitaria. Así que, invitados todos el día de mañana a propósito de la noche colorada. Estaremos desde las 14 horas emitiendo la señal. Lamentablemente no podemos brindarles el audio del partido por el medio digital por tema de derechos. Pero estaremos informándoles, por supuesto, minuto a minuto de lo que pasa el día de mañana frente a Barcelona. Recordemos que el Cuenca cayó 1 a 0 en el Estadio Monumental. Y el día de mañana tendrá que dar la vuelta este tanteador para jugar la final frente a Liga de Quito. Así que, partido importante, partido crucial. Les invitamos a seguir. Que compren las entradas, compren los abonos. Para apoyar al Club Deportivo Puebla. A ver, la gente nos dice hasta qué hora se quedan por acá en el mall. Me parece que unos 15 a 20 minutos, no es más. Hay mucha gente que quiere un autógrafo con los jugadores. Está haciendo fila, les puedo hacer por acá. Y me parece que máximo unos 20 minutos estarán los jugadores acá en el mall. Luego, la siguiente parada será en el Centro Histórico, en el Parque Calderón. Así que, a la gente que está por allá, dentro de unos 40, 45 minutos, el Deportivo Cuenca estará allá en el Centro Histórico de la Ciudad. ¡A qué hora bajan al Centro! Nos dice uno de nuestros amigos, Terry Crespo, en unos 40 minutos, mi estimado. A más tardar, ya el equipo estará por el Centro Histórico. Cleber Valdés, saludos desde Loja para el Deportivo Cuenca. Suerte, Hamilton Piedra, saludos a toda la gente de Loja. A propósito, el primer viaje o el primer partido en condición de visitante que tendrá el Deportivo Cuenca será en el Estadio Reina del Cisne el 3 de marzo. Así que, ahí estaremos presentes también en ese compromiso válido por la segunda fecha de la Liga Pro. La primera fecha frente a Liga, acá en la Ciudad de Cuenca, de la segunda fecha frente a Libertad, allá en la Ciudad de Loja. Así que, estaremos también cubriendo lo que serán estos partidos. Recordemos que el calendario ya está establecido, al menos por horarios, las primeras cuatro fechas en este torneo Liga Pro. Saludos a toda la gente también, saludos a toda la gente que está con nosotros. Sigan compartiendo, sigan compartiendo. Hoy somos el único medio a propósito que está cubriendo este evento o esta caravana del Club Deportivo Cuenca. Los jugadores adentro están firmando autógrafos y fotografiándose con la gente que se ha dado cita acá al local de TCL del Mall del Río. Saludos desde Biblián, nos dice Juan Carlos González, saludos destinados. Esperamos también el día de mañana para la gran noche colorada que se efectuará desde las 16 horas en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Así que, invitados todos, invitados a que compren su boleto, invitados a que compren su abono también para todo el año. Es importante apoyar de esa manera al equipo del Deportivo Cuenca. Perfecto, sigue la gente ingresando acá al local de TCL del Mall del Río para conseguir un autógrafo y una fotografía con los jugadores del Deportivo Cuenca, amigos. También la gente acá del local ha preparado una interesante logística para recibir al plantel colorado en esta tarde de la Semana Colorada que se está viviendo desde el día martes. que hubieron muchas actividades y vamos a seguir también con todo lo dispuesto de actividades por la directiva y también los encargados del Departamento de Marketing del Conjunto Rojo. Así que, síganos y sigan compartiendo. Estamos en este momento en el Mall del Río. Vamos a esperar un momento más por acá porque la gente hace fila. Les cuento, habrán alrededor de unas 40 personas que buscan su fotografía con los jugadores y su firma también. Perfecto, continuamos entonces por acá. La gente muy contenta también el poder estar con los jugadores un momento. El hincha siempre sueña eso y hoy la dirigencia se los hace realidad. Don Iván Junio dice una pregunta, mañana hay una sorpresa. La verdad que sí, aunque le cuento mi estimado que hoy Luis Fernando Saritama ya prácticamente adelantó un cierto porcentaje de esa sorpresa y seguramente será Sergio El Negro López, el ex jugador de Sociedad Deportiva Aucas el que llegue como último refuerzo y enganche al Deportivo Cuenca. Recordemos que Figueroa ya firmó con Cuniburo, su prioridad era quedarse en Quito y prácticamente se descartó desde el día de ayer al jugador figura el año anterior con Aucas. Hoy por hoy el más cercano y el más opcionado es Sergio López. Será el último fichaje prácticamente del equipo rojo. Seguramente lo presentarán el día de mañana y será la sorpresa que ha anunciado la dirigencia en este caso más bien, se ha especulado mucho en redes sociales este fichaje de Sergio El Negro López que va a vestir la camiseta del equipo Cuenca. La crónica roja ya llegó, llegó la hinchada, es hinchada que grita y calienta sin parar Vamos Cuenca, vamos a ganar, la crónica roja ya llegó, llegó la hinchada. Bien, saludos a todos los amigos que están interactuando con nosotros, no les podemos leer a todos. Hay muchos comentarios pero les mandamos desde acá, desde el Molde del Río, el saludo cordial para todos ustedes, hinchas del Deportivo Cuenca. El Cuenca está cumpliendo un recorrido en el bus justamente, en este momento estamos en el Molde del Río. Mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, te alentaremos de corazón, es la hinchada que te quiere ver campeón, no me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas las partes, cada vez te quiero más. El día de mañana, a propósito, el equipo se presentará a las 16.30 en el Cerrado Aguilar, la gente ya podrá ingresar desde las 15.30. No me importa lo que digan, lo que digan los demás. Desde las 15.30 será el ingreso a la hinchada y a las 16.30 será ya la presentación justamente con grupos musicales, show de la pirotecnia también que ha preparado cordialmente la dirigencia del Cuenca. Así que invitados todos del día de mañana, nosotros emitiremos señal desde las 14 horas hasta las 17 horas aproximadamente, 17.30, dado que no podemos transmitirles el partido por el medio digital por tema de derechos de transmisión, pero estaremos informándoles del minuto a minuto. Saludos a toda la gente también de Estados Unidos, hay muchos seguidores de Estados Unidos que siguen al Deportivo Cuenca y también en nuestras transmisiones aquí, así que les agradecemos la gentileza de la gente de los Estados Unidos que está siempre en sintonía con nosotros. Mil disculpas, la dejamos solo acá, pero mire, conseguimos de pronto para sortear con todos los seguidores de Plus Deportivo, ¿no? El día de mañana puede ser. O vamos a ver qué mecanismo tomamos, de pronto vaya usted también, ahí está andando y puede hacer firmar. Pase nomás. En el otro punto más bien la hacemos, en el centro. Ah, ya, perfecto. Amigas y amigos, ahora, solo que no sé cómo llevarle, ¿no? Necesitamos otra mano. Ya nos ideamos. Ya nos ideamos. Miren, esta pelota firmada por todos los jugadores del equipo Cuencano. Qué chévere, ¿no? Qué chévere. Buena iniciativa, ¿ah? Eso le decía, es la primera vez que una marca le da la importancia que necesita el hincha. Hay más de 100 personas haciendo fila por una foto. Lo malo que ya los jugadores salen, que tienen que seguir el recorrido. Ahí está, ya los jugadores, los jugadores están ya en su recorrido. Qué pena, se quedaron. Uy, mire la cantidad de gente que se queda sin recibir la firma, pero bueno, así mismo es, ¿no? Qué pena, qué pena, qué pena. A nosotros firmaron todo el plantel. ¿Qué le parece? Qué bueno. Todo el plantel. Qué chévere. Vamos a agradecer a CL Sport, lo mejor en ropa deportiva lo tiene CL Sport de Cristian Loja. Uniformes interiores, exteriores, estampados, sublimados, camisetas polo, personalizadas, bandas para Madrid y mucho más. CL Sport, visita nuestras redes sociales. Vamos también a visitar Imporgras, lo mejor en césped sintético. Imporgras, la mejor en césped sintético en la ciudad de Cuenca, lo tiene Imporgras. De don Iván Parra, visite nuestras redes sociales para jardines verticales, canchas deportivas, espacios verdes. Ahora que el Ministerio de Coerción y Cultura lo exige, Imporgras es tu solución. Vamos también a la Brasa Roja Grill, qué rica comida la Brasa Roja Grill. Los desayunos del Cuencano, el Continental, los almuerzos con jugo ilimitado. Tenemos también hamburguesas, chuzos con arroz y mucho más. La Brasa Roja Grill de don Juan Hidrobo en la avenida 12 de Abril, avenida Paraíso Redondez del Hospital Vicente Coral Moscoso junto a Farmazol. Visitemos también Productos Naturales La Primavera del doctor Marcelo Matoveli y Ana Tredowska. Allá en la Marino Cueva y Gran Colombia, Productos Naturales La Primavera con su producto especial que es Broncovid Forte, lo mejor para la gripe de a todos el catarro. Broncovid Forte en Productos Naturales La Primavera, Mariano Cueva y Gran Colombia. La gente nos estaba diciendo, ¿dónde consigo la camiseta del Cuenca, la original? Uy, claro, pues estamos olvidándonos qué cabeza que tenemos. Ochoas de Sport, lo mejor en ropa deportiva del Deportivo Cuenca, Ochoas de Sport. La original del Deportivo Cuenca 2023, lo tiene Ochoas de Sport a 49,90 centavos. Y si es que quiere, la del 2022, 2021, vaya Ochoas de Sport. También zapatos de las marcas Ribos, Adidas, Nice, Ketcher, Conver, Loto, Puma, Pantanón de Trabajo, Pelotas, Mi Casa, para el fútbol, para el boli, Ochoas de Sport. En las Américas, junto al Coral Centro. Ahí salen ya los jugadores del Deportivo Cuenca. Ahí están, Servicar, servicio técnico garantizado. Todo capitalizado para todo tipo de vehículos. Usted en Mendoza, frente al Parque La Tosi. Ahí está Don Jorge Uracoche, Don Pablo Más, expertos de cargas automáticas. Servicar, distribuye Corchiones Paraisos y Abrilidad Nacional. Mato Villete, además esquina en Azogues y en la José Plata, a 50 metros del estadio. Por la compra de Corchiones, gratis una almohada. Señor Ramírez, Ecomotion. Lo mejor de movilidad eléctrica, visitamos la calle del Batán, 734 y Unidad Nacional. Tómale nomás la fotografía. Perfecto, ahí estamos, ahí está. Perfecto, ahí está el plantel del Deportivo Cuenca. Ahí otra fotografía para otro de los auspiciantes. que gentilmente apoyan. ¡Viva Adeplar, morra! ¡Viva Adeplar! ¡A Adeplar! ¡Vamos Adeplar! Perfecto. ¡Por acá, por favor! Perfecto, bueno, falta otra marca, mi señor Pato. ¡Qué chévere! Varias marcas han firmado con el Cuenca este año. Sí, la verdad es que muy, muy importante y muy asediado los... Bueno, por acá nos dicen que ya hay permiso, ¿no? Para que el bus inclusive pare ahí, ¿no? El alcalde de la ciudad de Cuenca ya autorizó para que el bus del Deportivo Cuenca pare ahí. ¡Qué chévere! Señor Ramírez, bueno... Perfecto, ahí están los jugadores del Cuenca también en uno de los vehículos... En uno de los vehículos también de la marca. Ahí está. ¡Qué chévere! La alegría también de los jugadores del Cuenca. Venga, Juan Diego, por acá, vea. Ahí están, vea. Ahí está don Andrés López, vea. Don Andrés López. Ahí está. Ahí están, pues, amigas y amigos de Plus Deportivo. La verdad de que... De que ahí está, ¿no? La gente... Ahí se va yo, se va yo, se va yo, se va yo. ¡Vale, Guti! ¿Ya tienes, David? ¿Ya? ¡Buenas, Guti! Ahí está la gente del Deportivo Cuenca. ¡Vamos, vamos, vamos! Perfecto, bueno, ya. Perfecto, ahí está. Ahí se bajan don Raúl también, se baja de ahí, ya de este mini camión prácticamente, ¿no? Bueno, esa es la alegría de la familia llamada Deportivo Cuenca. ¡Qué chévere! Oiga, me parece interesante esta activación. Esperemos que no sea la última vez que se lo sea este año, que se lo siga haciendo. Así el Cuenca ganará mucho en Chava. Sí, señor. Bueno, por acá continuamos y seguiremos tomando fotos, ¿no? Vamos a hacer un álbum de fotos ahora. Téngale ahí, por favor. Vamos a hacer un álbum de fotos. Perfecto. Ahí está, Panchito Mera también, gran seguidor del Plus Deportivo, firmando un balón a una hincha del Deportivo Cuenca, que está por acá también. A ver, ceballitos. Acá vindo con Panchito. Perfecto, ahí está. Ahí está. Viendo acá, viendo acá los dos, ya. Eso es. Chévere. Bien. Y ahora en el centro. El Jury. El Jury. Yo no quiero hablar. Ya me voy a la... Ahí estamos conversando, miren. Bien. Continuamos entonces, amigos. Continuamos entonces, vamos a ir a otro punto del centro de la ciudad, justamente. Gracias. Perfecto. Vamos a otro punto entonces, señor Pat. Vámonos ya. Ahora sí, ¿cómo nos acomodamos? Ese es el asunto. Ya vamos a ver. Bueno, esto ponga la primera buen resguardo. Ahí. Esa es. Y ahora, uy, vamos a ver cómo nos vamos. Vamos con un balón que vamos a sortear entre los seguidores. Sí, en el piteo con mis manos. ¿Qué tal lo coordinado? Bien, ahí estamos, señoras y señores. Entonces, vamos a continuar en la moto de Ecomotion. Ahí está la moto de Ecomotion, que es nuestro transporte en esta tarde. Amigas y amigos de Plus Deportivo STB. Ahí está el bus del Deportivo Cuenca. Ya se va, se va el bus del Club Deportivo Cuenca. En este momento se va el bus del Club Deportivo Cuenca. Amigas y amigos, y la verdad que muy importante esta activación que hace Deportivo Cuenca con los hinchas. Es muy, muy importante esta activación de los hinchas con el Deportivo Cuenca. Ahora, el problema es cómo llevamos. ¿A quién empieza? No, pero sí le va a rodar. Adentro, un momento. A ver. Ya, ahí. ¿Te va a caer, yo no? No. ¿O qué te daría en la mesa? Eh, vea, claro. Te daría en la mesa de ahí. Exacto. Ese es, eso, chévere, mi hermano. Gracias a Ceballitos. Ahí, sí. Este, la que está con azul estoy, la que está con más azul estoy. Eso, a nosotros no tiene azul. Ya, chévere. Ceballitos, gracias. El hombre de la Clónica Roja, qué chévere, ¿no? Ahí está, ahí nos dio una mano, pues. Sí, sí, sí. Y una buena, yo creo que las dos manos, no solo la una. Seguimos de recorrido, gracias a Ecomotion. Lo mejor en movilidad eléctrica, solo en Ecomotion. Ahí hay bicicletas, motos, scooters eléctricos. Esta moto que estamos recorridos en este momento, está en venta. Si quieres probarla, si quieres saber el precio, visítanos en la calle del Batán, 734 y Unidad Nacional. Bueno, qué increíble. El señor Ramírez en el café de la tarde. Ya está el cafecito de la tarde del señor Ramírez. Vea, a ver, a ver. Señor Ramírez, vea. Pero miren, ya está. Señor Ramírez, lo malo que ha sido, come solito. No, ya... Ya tenemos allá en el centro, hay más. Ya, 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 bueno. Que llame la señora. Eso mismo, no. Come solito, ¿sí o no, mijo? Sí, siempre. Ahí está. Bueno, continuamos en este recorrido, señoras y señores. Es el Club Deportivo Cuenca por las calles de la ciudad. Saludos a Jonathan Estrada, a Carmen. Bueno, la verdad, mil disculpas, no podemos leer tanto mensaje. Llega porque estamos preocupados de no caernos, ¿ah? Ahí está Yalmar Almeida también, ¿ah? Toda la plantilla. Toda la plantilla. Bueno, y mañana nos preguntaban de la sorpresa el día de mañana. Si habrá sorpresa, la verdad. Lo dijo, si hay sorpresa. Si es del Negro López, no lo sé. Pero de qué hay, hay sorpresa. Pero, Juan Diego, si no hay mañana, en el transcurso de la semana habrá sorpresa. Sí, lo más seguro que sí. Y para mí es un buen jugador. Para mí sería el enganche del Deportivo Cuenca, el que utiliza la camiseta 10, en teoría. Sí, señor. Me parece un buen jugador el señor López, ¿no? ¿Qué nombre es López? Sergio. Sergio López, el Negro. El que festeja los goles como Spider-Man. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eso lo iba a decir. El Spider-Man, Sergio López. ¿Sabe qué dijo Lucas Mancinelli? En vez de ver la pelota, vete un casco, dijo. No, ya, la próxima salimos con casco. No, no, estamos bien así, señor. Estamos bien. Con casco ya no nos reconoce nadie, pues. Ahí sí, ¿no es cierto? Claro. Bueno, aunque ya la moto es reconocida para estos recorridos. Sí, señor. Saludos a Patricio Solano, a Pat Solano en los Estados Unidos, a Sandrito, un abrazo a sus hijos, a César Chumbi, a Pamelita, a Soilita, a todos sus hijos, sus hijas. El saludo para don Jorge Merchan y toda su familia, a doña Betisito, un abrazo. El saludo para don William Juca. Bueno, para toda esa linda gente de los Estados Unidos, un saludo, un abrazo cordial. ¿De aquí a dónde es? Centro Histórico, en los almacenes Juan el Júri. Ah, en los almacenes Juan el Júri. Cuidado. Métale retroceder también que acá nadie nos ve. Cuidado. Dele, dele, dele para atrás, señor Ramírez. Si no van, vamos a tener problemas. Dele más atrás porque no va a salir ahí. No, sí. No, hay un carro allá, no creo que va a salir. Bueno, vea, histórico, ¿no? Los jugadores están dirigiéndole al chofer. Bueno, en realidad, no, no, no. Ah, no, sí está la cámara, mire. Ah, sí tiene cámara. Sí tiene. Ah, ya. Perfecto. No hay ningún problema. Nada de nervios, ¿no? No, para nada. Realmente, me parece que este bus nunca ha entrado acá y no tiene por qué hacerlo tampoco. Exclusivamente por el recorrido de los jugadores. Entonces, se está paseando acá en el parqueadero del Morro. ¿Ecomotion? Ecomotion, lo mejor en transportes eléctricos. Esta moto que estamos realizando, este recorrido, este Ecomotion, está en venta. Si quieres probarla, quieres saber el costo, visítanos en la calle del Batán, 734, Línea Nacional. También tenemos otros modelos. Tenemos bicicletas, scooters, todo esto en Ecomotion, movilidad eléctrica. Sí, señor. Ahí estamos, entonces, en este recorrido. Recuerde, quienes no compraron los boletos, los abonos, todavía están a la venta. Mañana hay que llenar el Alejandro Serrano Aguilar. Y ojalá sea de rojo. Ojalá que sea de rojo. Y apoyar al Club Deportivo Cuenca, porque se lo merece. Qué chévere, ¿no? Todos con sus cámaras, todos toman fotos, todos saludan. Me parece fantástico, Juan Diego. Sí, esa es la idea. Esa es la idea que el hincha se acerque más a sus jugadores. Y esperemos, como lo decía, que esta activación no sea solo al inicio del año, que sea una a mitad de año y otra al final del año. Sería interesantísimo porque la gente... Métale retro, señor. Esa es, métale retro, señora, mire. Ecomotion es completita, vea, hasta retro tiene. Esto es para probar la moto, ¿no? Por eso nos hacen poner retro. Para probar la moto, correcto. Todas las motos cuentan con retro. Solo en Ecomotion. Sí, señor. Ecomotion, lo mejor en movilidad eléctrica. Sí, señor. ¿Dirección? Calle del Batán, 734, Unidad Nacional, sector del Coliseo Mayor de los Deportes. Bueno, vamos a saludar también a la gente de Imporgras. Lo mejor en césped sintético. Lo tiene Imporgras para su jardín vertical, canchas deportivas, espacios verdes que ahora el Ministerio de Canción y Cultura sí lo exige. Imporgras de su solución, de don Iván Parra. Visite las redes sociales. Vamos también a Celspor, lo mejor en ropa deportiva, uniformes de interiores, de exteriores, de estampados, sublimados, camisetas polo personalizadas, bandas para madrina, licras y mucho más. Celspor de Cristian Loja. Visite nuestras redes sociales. Bueno, había que tener protector, ¿ah? Hoy sí vamos a ir negros, ¿ah? Vamos también a visitar Servicar Servicio Técnico Garantizado. Todo computarizado para todo tipo de vehículos. Curtea de Mendoza frente al Parque La Tosi. Allá está Don Jorge Uracochi y Don Pablo, más expertos en cajas automáticas. Visitemos, ¿qué les parece Productos Naturales de la Primavera? Con su producto especial, Broncovit Forte para la gripe, la tos, el catarro. Estamos en la Manuel Vega y Gran Colombia. Allá están los doctores Marcelo Matovelle y Ana Tredovska. Ahí está, en Productos Naturales de la Primavera. Visitemos también... Ecoabet. Ecoabet, sí señor, ahí está, claro que sí. Ecoabet.com, lo mejor en apuestas, no solo en el fútbol, sino en todos los deportes a nivel nacional e internacional. Ecoabet.com. Visitemos también la Brasa Roja Grill. Qué rica comida en la Brasa Roja Grill, un desayuno continental, el Cuencanazo. Los almuerzos con jugo ilimitado. Tenemos hamburguesas, chuzos con arroz y mucho más. La Brasa Roja Grill en la Avenida 12 de Abril y Avenida de Paraíso. Redondez del Hospital Vicente Corral Moscoso junto a Farmazol. También vamos a visitar Ochoas de Sport. Qué linda camiseta, la del 2023. La roja, por supuesto, ya tenemos la alterna, las de entrenamientos. Tenemos los calentadores hermosísimos, la rompevientos, la casaca para el frío. Están en Ochoas de Sport, zapatos de las marcas Ribos, Díaz, Nye, Sketch, El Conver, Loto, Puma. Pelotas para el boli, para el fútbol, para el indoor, pero mi casa, originales. Pantalones de trabajo y mucho más, Ochoas de Sport. En las Américas, junto al Corral Centro, ahí está Don Luis Ochoa, Don Eddie Novillo. Aquí le mandamos un saludo a Carlitos Ochoa. Un saludo a la gente de Ochoas de Sport. Señor Ramírez. Ya estaremos también por Ochoas de Sport la próxima semana. Ahí puedes encontrar toda la innumentaria del Deportivo Cuenca. La oficial, la de entrenamiento, el calentador, el uniforme que está en este momento, el equipo. Todo eso en Ochoas de Sport. Y nos estamos olvidando el mejor internet. Usted lo tiene gracias a CityCon. Es velocidad de internet por fibra óptica. CityCon. Si no estás en CityCon, no estás en nada. En la 24 de mayo, Brasilia, frente a las lavadoras de Moná. Y somos CityCon. Uy, ay, ay. Por poco, por poco se golpean los jugadores. Perfecto. Continuamos en este recorrido. Parece que fueron todas las publicidades, ¿no? Sí, están prácticamente todos los colaboradores. Que gracias a ellos, justamente, podemos realizar estas coberturas. Así que sigan compartiendo. Nos vamos a dirigir al Centro Histórico. Bueno, Vicente Campo Verde dice una verdadera fiesta, claro. La gente está disfrutando porque, oiga, así sea verles desde lejos o desde los balcones, desde los vehículos y pásele nomás, pásele nomás, pásele mejor, Juan Diego. Y, por supuesto, saludarles, eso ya es bastante, ¿no? Ahí está el bus que lleva a los jugadores del Club Deportivo Cuenca, Juan Diego. Correcto. Ahí, bueno, realmente una travesía salir del parqueadero del Molde Río. Acá también trabajan los agentes, justamente. Juan Diego, ¿qué le dice a la gente que está en el Centro Histórico? Que vayan, vayan a Juan el Jury, justamente. Ahí está, vea. Ahí está, justamente, la gente del Deportivo Cuenca. Nos llamaban, ¿ah? Ahí está Rodrigo. ¡Mato, mato! Eso mismo. Ojalá no nos multen. No, no me multo. Todo por el Deportivo Cuenca, Rodrigo. Qué chévere. Ahí está Rodrigo Melo, Lucas. Está Raúl Becerra. Y, claro, dice el casco. Ojalá que no escuche la policía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, vea lo que dice Lucas. Agárrenlos a estos dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por suerte. ¿Cuánto la moto, dice? ¡Mil doscientos! ¡Ja, ja, ja! Ahí está, mil doscientos la moto. Ahí está. Ahí está. Bueno, esa es la alegría también de los jugadores del equipo rojo. Y, bueno, la moto está en venta, así que si quieren probarla, quieren verla, acérquense a la calle del Batán, 734, Vinal Nacional. Oiga, pero qué genial los de los jugadores. Rodrigo Melo, Lucas Mancinelli, dice, cójanle a estos dos que andan sin casco. ¡Ja, ja, ja! Bueno, realmente por el tema que estamos custodiados, acá estamos yendo suavito, no pasa nada. Pero, la recomendación es sí andar con casco. Sí, no, la recomendación es andar con casco. Acá el amigo López está con casco, por ejemplo, vea. Ahí está. ¡Hasta la muerte! Sí, señor. Y a la próxima creo que hay que ver un casco, ¿eh? Vamos a ver un casquito. Por seguridad, vale. Sí, sí, por seguridad. No, tiene toda la razón. Ahora, por lo que salimos a trabajar, usted siempre anda con casco, señor Ramírez. Claro, por supuesto, hay que prevalecer la seguridad y a nuestros clientes también de Ecomotion, les sugerimos siempre el casquito. Willow Seas, saludos desde New York, el Bronx, ahí está. Ahí, Willow, un abrazo para usted mañana desde las dos de la tarde. Estaremos con toda la fiesta del Club Deportivo Cuenca. Ahí está entonces, pues, el bus del cuadro cuencano que está haciendo su recorrido de aquí. Y espérenle a la gente que está en el Parque Calderón, espérenle nomás. Oiga, aquel señor López, también va todo el recorrido, ¿no? Este es el Parque Calderón. Ah, este es el Parque Calderón. Este es el Mercedes. Qué chévere. Ya tiene la entrada para mañana. Seguro. La bono, la bono. Ah, la bono. ¿Cuánto queda mañana? Dos cero, dos cero y pasamos a la final. ¿Goles de quién? Goles del chino Duarte. Ya, chino Duarte. El negro Becerra. ¿Quién? ¡Negro Raúl Becerra! Oiga, qué chévere. Primera vez, hacemos una entrevista aquí, entre motos. ¡Qué chévere, don López! Siempre, Saquito, apoyándole siempre. Siempre adelante. Chévere, chévere. Con ese mismo entusiasmo, con las ganas. Qué chévere, Dios le bendiga, mi hijo. Oiga. Hoy llevamos 58 niños al estadio. Mañana. Mañana, mañana es todo. Niños, adultos, apoyándole. ¿Qué le parece? Plus Deportivo regaló 58 entradas. Siempre apoyando a ustedes, siempre les sigo. Excelente, excelente. Muchas gracias al señor López. Saludos a la gente de Estados Unidos. Ahí está. A don César Chumbi, don Patricio Solano, don Jorge Merchando, William Juca. A don Wilo Seas y a toda la gente. A don Andrés Boyano, a don Esteban Leo Peláez. Bueno, a todos los... Don Wilson Sánchez, don Wilson Pacheco. A toda la gente en Estados Unidos. Un abrazo, un saludo cordial. Oiga, la gente estaba saludando de Loja hace minutos nada más. Les decía que en la segunda fecha estaremos por allá también. Ah, desde Loja. Desde Loja, correcto. A los tiempos. Sí, hay que ahorrar un poquito, ¿ah? Le digo que estamos medio bajones, pero hay que irnos, ¿ah? Sí, bueno, por suerte es ya el próximo mes, es los primeros días de marzo, así que... Yo le hago una pregunta, es los primeros días de marzo, ¿usted cobra ya? Los días finales de este mes, al parecer sí. Bueno, guardará ahí cupo para dos, señor. Vamos a ver, vamos a ver ahí. Efectivo para dos tiene que guardar. Claro que sí. No, sí, no podemos faltar, realmente, por la cercanía que está Loja. Y Guayaquil también, pues. Ay, Guayaquil también, por supuesto. Ahí sí vamos a hacer un gran despliegue por la Copa Sudamericana, así que también les traemos sorpresas. Se nos viene Copa de Marzo, Loja, el aniversario 52 y la Copa Sudamericana. Sí, señor, ahí está. Continuamos entonces por acá, en este grandioso recorrido del Deportivo Cuenca. Y un esfuerzo de Plus Deportivo. Alguien va a decir, bueno, fácil, ¿no, señor? Esto también es un sacrificio. Primero agradecemos a Ecomotion y a la personera, a la gerente general de Ecomotion por darnos la moto, a Juan Diego, por hacer el trámite y por manejar el vehículo y todo esto, ¿no? Toda la logística. Mil gracias. Oiga, acá hacemos un esfuerzo sobrehumano. Y ahí está, ¿no? El bus que acompaña al Club Deportivo Cuenca en esta tarde. Bueno, el agradecimiento también para el alcalde de la ciudad de Cuenca, el ingeniero Pedro Palacios. Ya dio el permiso para que el bus pueda estacionarse en la Mercedes, Juan Diego. Eso es importante, eso es importante porque la fiesta se debe hacer en cualquier punto de la ciudad. La fiesta es para todos los hinchas y aquí en el mall disfrutaron. Vamos a ver ahora cómo nos ven en el centro histórico. Sí, señor, ahí entonces, amigas y amigos, continuamos en esta travesía de... Bueno, ahí va también los agentes. Por suerte están ocupados ellos también. Por suerte. Ahí está, nos vamos en este recorrido. En el bus del Deportivo Cuenca. Ahora sí le imprimió velocidad del bus. Lo propio, la moto de Comotion. Y estamos hechos por acá. A propósito, Rosita Cedillo está esperando en el Parque Calderón. Ah, qué chévere. Saludos a Rosita, también a producción. Todos, todos hacemos conjunto para que salga de la mejor manera el trabajo. Y mañana también estaremos informándoles el minuto a minuto del partido. No podemos transmitirles. A ver, vea, Juan Diego. Aquí, don... A ver, no le puedo... ¿Le puede leer ese nombre a usted? El último. Don Quesada. Uno del otro, ya se nos fue. Vivi Vintimilla, me parece que era. A ver, solo un segundito. Ahí está, Vinny, ¿no? Yukilima. Vinny Yukilima. Nos pueden mostrar, Patito, la moto para ver si la compramos. Ahí está, vea. Esta es la moto, ¿ah? Miren, ahí está. A ver, ¿qué características de la moto? A ver, la moto es 100% eléctrica. Tiene 1500 vatios. Le sube cualquier cuesta aquí en la ciudad de Cuenca. Es muy potente. Soporta dos personas. Así que, si quieres ahorrar en el tema de combustible, en el tema de impuesto, Ecomotion es la mejor opción. Si desea hacer un test drive, una prueba de manejo, con todo gusto, en la calle del Batán, 734, Unidad Nacional. Hay prueba de Batán, vea, don... Prueba de manejo. Prueba de manejo. Don Vini, váyase allá a la Unidad Nacional de Batán. Batán y Unidad Nacional, ahí en Ecomotion, le dan la prueba de manejo. Y la verdad es que usted puede tranquilamente llevarse la moto. Y si desea una más grande, también puede hacerlo, ¿ah? Correcto, sí. Tenemos hasta los 2000 vatios que ya son estilo motonetas. Estilo motoneta. Vaya, don Vini allá. Ecomotion, recuerden. Ahí está, ya nos vamos a bajar y le mostramos la moto. Pero poderosa la moto, estamos dos en la moto. Y tranquilamente, ¿no? Tranquilamente está avanzando. No hay ningún problema, don Vini. Ahí, si usted quiere la moto. Vaya de parte de Plus Deportivo. ¿Habrá un pequeño descuento o no? Claro que sí. Si va y dice, vi esta policía de Plus Deportivo, le hacemos un descuentito. Ya, vaya, don Vini, vaya, vaya. Por el mes del amor y la amistad, por ejemplo, para regalar a la señora. Cheverísimo. O para regalarse uno mismo. Cheverísimo esta moto de Ecomotion. Ahí estamos, seguimos en el recorrido. Estamos ya en la avenida Solano. Vamos a Redondel del Estadio. Irán nuevamente por el Estadio, Juan Diego, ¿no? Eh, vamos a ver. No, me parece que vamos recto. Vamos a ver. Ah, va recto. No, es que vamos al Parque Calderón. Claro, irá recto. Vamos a ver. Sí, vamos recto. Estamos, vean, en Redondel del Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Acompañando al recorrido del Club Deportivo Cuenca. Ahí está. Ahí está. San Pedro también decidió y dijo, yo quiero ver el desfile del Deportivo Cuenca y cerró las... Y cerró las llaves, ¿no? Bueno, acá dice, está buena una moto para darnos las vueltas. Claro, claro que sí, pues. Oiga, cómprese una moto. Más que todo porque usted ya no depende de gasolina. Oiga, y hay muchos puntos para cargar la energía, ¿no? Exacto. Y sabe qué es lo mejor? Elige su libertad. A ver, elige. Su libertad. ¿Cómo es eso? Es decir, que sale, va libre a todo lado, a cualquier hora y a todo lado. ¿Y en documentos? En documentos, nada, no se preocupe. El casquito, sí, por seguridad. Ah, o sea, usted necesita casco y la llave de la moto, nada más. No hay ni matrícula, ni nada que... Oiga, ¿y licencia? Nada. Ah, tampoco. Vaya Ecomotion, por Dios, ¿qué espera? ¿Qué esperen Ecomotion? Ahí está, como es eléctrica, no necesita ni licencia, ni matrícula. Ya, a ver, haga sonar. Ahí está. Y que viva Deportivo Cuenca, definitivamente. Señoras y señores, continuamos en este recorrido. Mil disculpas. Hay tomas que están movidas, pero bueno, es por el hecho de que se está... Se está siguiendo el recorrido. Acá el señor López está reportándose al trabajo. Ya estoy subiendo, dice. Y ya me toca a mí, en contados minutos también. Ah, ya no, ya cuando usted... Juan Diego, si usted desea terminar ahí en el parque, ahí nos quedamos nosotros. No, vamos a usar la Mercedes, igual ya vamos a ver la hora, no hay problema. Qué chévere. Bueno, ahí está entonces, amigas y amigos. Dice que ya me han visto el Club Deportivo, que vaya a la casa. A ver. Ya me han visto el Club Deportivo, mi señora, que vaya a la casa. Él, ya le han visto. No, primero el amor de... Ya le han visto el Club Deportivo. Y según la señora, usted está trabajando. No, ya a las cuatro sabía que me retiro, pero ya dice que vaya. Ah, ya. Y fuera en Cuenca y ahí... Buenazo, buenazo. Ahí está. Todos los años de aquí. Qué chévere. Estoy conmigo en Juan Padilla. Desde ahí estamos haciendo. Ah, ya, qué chévere. Bueno, ahí está. Amigos así o no? No, no. Amigos como todos. Ah, ya. Pero amigos de malos recuerdos, ¿no? Más bien dejémoslo ahí. Sí, sí. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Es un palito. Sí, señor. Ya, ya. Oiga, esta es otra anécdota más, ¿no? Ya le digo. Por eso dice, ya estoy subiendo a la casa. Ya ha visto el Club Deportivo. Ya ve. Llegamos prácticamente a la mayoría de hinchas del Deportivo Cuenca. Posiblemente si encuestamos a todos los hinchas que van a Chibuna Norte, donde se ubica nuestra cabina, créame que más del 90% ve Club Deportivo. Sí, dando gracias a Dios, con la bendición del Todopoderoso. Hemos hecho un trabajo, oiga, inclusive un trabajo desinteresado, porque acá, quienes quieran más bien unirse a publicidad con nosotros, háganlo. Exacto. Porque tenemos muy poca publicidad, pero ahí con ellos trabajamos, porque es el amor que tenemos al equipo también, ¿ah? Sí, más que todo el apoyo que nunca falta. Justamente estamos trabajando con varias compañías, pero si quieren unirse, háganlo. Realmente, para este tipo de trabajos necesitamos apoyo. Y bueno, qué importante que hinchas del Deportivo Cuenca, que tienen sus negocios, colaboren también con nuestra página. Así que les invitamos en este 2023, que arrancará para nosotros desde el día de hoy. Justamente está arrancando el campeonato Liga Pro. Y ahí está. Equavet.com, el pronóstico deportivo, no solo para el fútbol, también para el básquetbol, para todas las disciplinas deportivas a nivel internacional. Equavet.com es tu alternativa, Juan Diego. Correcto. En apuestas deportivas, la mejor plataforma es Equavet.com, no solo en fútbol, ojo, en básquetbol, en tenis, en atletismo, en cualquier modalidad, puedes apostar en Equavet. Oiga, saludos, dice desde Loja, a Plus Deportivo, buena la transmisión. Ahí está, ¿a quién saludamos? Vamos a Loja, Don Cleber Valdés, el 3 de marzo nos vemos ahí en Loja. Ahí está, saludos a toda esa bella ciudad de Loja. Qué linda que es la ciudad. Y por supuesto a la churonita, pues no, a la virgen del cisne, un abrazo, ¿no? La tierra de los bocadillos también, ahí en Loja. Sí, señor. Miren, estas son imágenes del río Tomebamba. No hay mucha agua, ¿no? No ha llovido mucho, bueno, estaba lloviznando hace una hora más o menos, pero el río está tranquilo, está calmado. Sí, señor. Estamos ya en el sector de la Universidad de Cuenca, sin ningún problema y conmoción al peluquín, como dicen los chicos. Sí, sí, prácticamente son excelentes motos de muy buena capacidad. Como ven, van dos personas, hemos subido a la cuesta de Turi, la que es de la Universidad de la Suey. Hemos transitado por la autopista. Generalmente esta moto es para todo el casco urbano. Sí, señor. Hablemos de Ecomotion, por favor. Lo mejor en movilidad eléctrica la encuentran en Ecomotion, motos, scooters, bicicletas, 100% eléctricas. Las pueden encontrar solo en Ecomotion. No necesitan documentos ni licencia de matrícula para las motos. El casquito, sí, por seguridad. Si quieren un test drive y conocer los costos, visítanos en la calle del Batán 734 de Udía Nacional. Bueno, yo les invito a Ochoas de Sport, que tiene la camiseta 2023 del Deportivo Cuenca La Roja. Ya están las alternas, están los ternos calentadores del blanco, el negro. Qué lindísima. La rompevientos, la chompa. Ah, oiga, y Juan Diego, le recomiendo algo. Hay unos, hay unos, qué sería, asientos espectaculares. Uno a 10 dólares y uno con espaldar a 20 dólares. Pero con seños del Deportivo Cuenca, espectacular en Ochoas de Sport. También zapatos de las Macas, Rivo, Adidas, Nights, Ketcher, Conver, Loto, Puma. Pelotas, mi casa, para el lindo, para el fútbol, para el boli, pantalones de trabajo y mucho más en las Américas, junto al Coral Centro. Vaya también, vea, por la camiseta y también por un asiento, ¿ah? Qué chévere. Sí, la próxima semana estaremos visitando Ochoas de Sport. Le cuento que yo ya compré dos asientos. Qué bueno. Realmente, vamos a hacer la compra, vamos a hacer la compra. Inclusive, Juan Diego, yo compré, a ver, el uno para la productora, para el fútbol, y el otro le puse en el carro. Qué bueno. Ahí estaremos, entonces. Ahí estaremos en Ochoas de Sport. También vamos a ver los calentadores de este año que me contaron, que están una maravilla. Sí, señor. Oiga, hay una chompa para el frío. ¿Para qué le cuento, señor? Bueno, eso es Ochoas de Sport. Vamos también a visitar Imporgras. Lo mejor en césped sintético para jardines verticales, canchas deportivas, espacios verdes, ahora que el Ministerio de Educación y Cultura lo exige. Imporgras es tu solución. Don Iván Parra visita nuestras redes sociales. Vamos también a visitar, visitemos, Servicar, servicio técnico garantizado, todo capitalizado. Para todo tipo de vehículos, está en Mendoza, frente al Parque La Tosi. Allá está Don Jorge Bracoche y Don Pablo, más expertos de cargas automáticas. Servicar, distribuidor de colchones paraíso, 12 de abril de la nacional, Matovelle y demás esquinas en Azogues. Y en la José Peralta, 50 metros del estadio, por la compra de colchón, gratis de una almohada. Visitemos productos naturales de la primavera, que tiene su producto especial, bronquiovid forte, para la gripe, la tos del catarro. Bronquiovid forte. También están los doctores, Marcelo Batovelle y Ana Tredovska. Estamos en la Mariano Cueva y Gran Colombia, bronquiovid forte. También visitemos, vamos a ver, Celespor. Ya lo decíamos, uniformes interiores, exteriores, estampados, sublimados, camisetas polo, personalizadas, bandas para Madrina, licas y mucho más. Siga las redes sociales de Don. Cristian Lojas, Celespor. Y vamos también a comer rico, vamos a comer rico en la Brasa Roja Grill. Tenemos los desayunos del Cuencanazo, el Continental, los almuerzos con jugo ilimitado. Tenemos almuerzos, que riquísimo, tenemos chuzos con arroz, hamburguesas, del pollo 100% al carbón. Estamos en la avenida 12 de Abril y avenida El Paraíso Redondel del Hospital Vicente Coral Boscoso junto a Farmazola. Ahí está Don Juan Hidrova, el nombre duro de la Brasa Roja Grill. ¿Qué tiempo dura la cargada de esta moto? Esta moto se demora en cargar ocho horitas, una noche entera y le da de autonomía 70 kilómetros. ¿Cuántos días 70 kilómetros? Depende de cómo le ande, promedio, una persona anda unos 15 kilómetros diarios. Ah, tiene para, si quiere una semana. Para 3, 4 días. Ah, ya, perfecto. Vean, no es mucho, ¿no? No es mucho, la verdad que sí. Y ahí está, vean, Lucas Mancinelli en primer plano, ¿no? Ahí estamos, amigas y amigos de Plus Deportivo CTV. Gracias a Ecomotion, estamos trasladándonos a peluquinecuavet.com. Lo mejor en apuestas lo tiene Cuavet a nivel internacional. No solo para el fútbol, para todos los deportes. Y es auspiciante principal del Deportivo Cuenca. Otro auspiciante principal es Chop, Chop Seguros. Chop Seguros, así es. Dice saludos al ingeniero Edwin Astudillo, que a propósito es el que más ha apoyado a Deportivo Cuenca. Y eso es digno de resaltar. Sí, señor, Chop Seguros, ahí tienen una alternativa con Chop Seguros, ustedes, amigas y amigos de Plus Deportivo. Usted, esta moto puede asegurarla con Chop. Ah, vean, también puede asegurarla. Claro. Es un vehículo prácticamente que tiene identificación, entonces puede asegurarla. Qué bien, ahí está. Amigas y amigos, ahí estamos entonces, en esta travesía. Yo quiero agradecer a don Jorge Merchan, presidente del Comité Cívico Ecuatoriano de Westchester, Nueva York. Quiero agradecer a don Vinicio Segarra, a don Luis Ochoa de Ochoa de Sport. 58 niños van al fútbol mañana, gracias a ustedes. Y a don Patricio Valladares, van ocho niños más. Mañana estaremos regalando sin preguntas a los niños, ¿ah? Claro, por supuesto, sin preguntas. Y qué chévere que los más pequeños estén presentes con sus padres en el Serrano Ailar apoyando a Deportivo Cuenca. Es uno de las pocas gestiones que se va a ver, justamente que varios niños vayan en gran número al estadio el día de mañana. ¿Sabe de dónde es el grueso grande que va al estadio? Santana. 20 niños de Santana. Qué bueno, qué bueno, interesante. ¿Y se acuerda del equipo Barzalitos? Algo, algo me acuerdo. De ellos, ellos van al estadio. Qué bueno. Sí, señor. Bueno, ahí miren cómo toman las fotos, cómo saluda la gente, vea. Uy, le dieron la gorra, pero se quedó en el techo. Se quedó en el techo la gorra. Mira, qué pena, mala puntería, no vi quién era. Me parece que era Lucas, me parece. Pero no mala puntería, pues, le dejó en el techo. Epa, ve ahí un barcelonista. Oiga, y qué buena taquilla que va a tener mañana Deportivo Cuenca también. Pero si es que pasa mañana, no me imagino. Dos buenas taquillas con liga, pues. Con liga, claro. Le cuento que el día miércoles será el partido de ida acá y el domingo es la vuelta en la capital. Le decís que pasa. Vea usted, bueno. Ahí regalan las gorritas. Qué chévere, ¿no? Bueno, y ahí tenemos una cada uno, ¿ah? Me parece bien la gestión de usted, señor Ramírez. ECOAVED. Oiga, es que ECOAVED está así, pues, ¿no? Oiga, vea. Ahí está, cuando Dios quiere, ¿no? Bueno, estamos de suerte, como diría. Oiga, cayó la gorra en la moto del señor Ramírez de Comocho. Y ahí va, vea. A ver, ECOAVED, ahí está. Indíquele, ECOAVED, el pronóstico deportivo. Sí, señor. ECOAVED punto, ECOAVED punto com. Pronóstico deportivo a nivel nacional. Saludos a la gente de Chop Seguros también. Al señor Edwin Astudillo. A toda la gente de Chop Seguros. Como dice usted, asegure su vehículo, asegure su moto con Chop Seguros. Oiga, viviendas también asegurará, Cho. Eso tendríamos que averiguar, ¿ah? Eso tendríamos que averiguar. Sería buenísimo para la gente de Estados Unidos que asegure sus viviendas, ¿ah? Bueno, eso hay que averiguar. Pero sí, los carros y las motos lo asegura Chop Seguros. Correcto, con Chop Seguros asegura tu bien. Así sería el tema. ¿Qué mejor que estar asegurado con los mejores Chop Seguros? Sí, señor. Qué chévere. Ahí nos vamos ya en el bus del Club Deportivo Cuenca. Estamos. Don Boris también está por acá. ¿Dónde está Boris? Don Boris está acá. A ver, ahí va Don Boris Romorelux. El lente mágico. Ahí está el lente mágico. Dile, dile a ver si nos toma una fotito, ¿no? Ahí está Don Boris Romorelux. Don Boris, ¿cuánto queda mañana, Don Boris? El Cuenca gana 2-0, dice. Bueno, ya sabemos, hincha, de qué equipo es Don Boris, ¿no? ¿Qué es Don Boris? Ahí está, amigas y amigos. Ahí está Don Boris. Bueno, vamos a ver cuánto queda mañana el partido, definitivamente. Ahí Don Boris, el muñeco. Son amarillos, ¿ah? Así es, bueno, saludos a nuestros amigos Pero usted bien dijo una estadística Todos los amistosos a Barcelona le han marcado Mínimo dos goles Sí señor, ahí está, saludos también a Fernando El Muñeco Alvarado, barcelonista Toda la familia Y aquí estamos ya en el centro de la ciudad De Cuenca, estamos en la Plaza De las Flores, ahí está Don Jorge también Saludos a Don Jorge Ahí está, y ahí está La Plaza de las Flores Aquí estamos en la bella Plaza de las Flores Esta es la Iglesia del Carmen Para la gente que está en Estados Unidos Y esta es la Catedral Y miren, ahí está ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Ahí está, se activó la gente por acá también Amigas y amigos A la vista del Carnaval también ya la gente por acá Ah sí, ya pues, ya deben estar jugando Carnaval, lógicamente Bueno, miren, aquí está Ya el Parque Calderón Para la gente que está fuera del Del país Acá un saludo también a la gente A los agentes de tránsito Que nos han dejado trabajar en forma muy libre No nos han dicho absolutamente nada Y eso es importante Sí señor, bueno, son amigos De Plus Deportivo también pues Tienen que dejar trabajar Bueno, llegamos al Parque Calderón Señoras y señores ¿Cómo les va? Ahí están los agentes de tránsito Se da cuenta que son amigos Están levantando la mano, ¿no? Están saludando con Plus Deportivo La mayoría Así, así fue Y no es cuento, ahí está Están saludando Y eso es importante Amigas y amigos De Plus Deportivo De CTV Bueno, avanzamos acá No sé si van Creo que tienen que darse la vuelta Juan el Curi Ah, se almacén es Juan el Curi Ahí es otra parada Sí, sí, sí Justamente me imagino que va a haber una activación Igual a firmas De camisetas Y fotos con el público Sí, señor Bueno, ahí está Hoy ha sido productivo para nosotros Dos gorritas La pelota firmada por los jugadores Bueno, qué chévere Todo, todo Nos la salió de la mejor manera A ver Me parece que va a quedarse aquí nomás el bus Juan Diego Sí, aquí va a quedarse el bus Juan Diego Vamos a ver qué es lo que dicen A ver, nos bajamos Sí, aquí va a quedarse el bus Ahí va a quedarse el bus Del Club Deportivo Cuenca ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas tardes Aquí me parece que O no, no, no va a quedarse ahí, ¿no? Bueno, ahí está Para quien preguntaba por la moto de commotion Ahí está, nuevita Y ahí está también el señor Juan Diego Ramírez Luciendo La moto de commotion Ahí está Póngase la gorrita de Coavet Al menos Claro Eso ahí está, vea Póngase la gorrita A ver qué tal queda Eh, vea Con Ecoavet El señor Juan Diego Ramírez Ahí está, vea Ecoavet Ahí está Y ahí está Aprendido la luz La motito Muy bonita Para Don Bini Que decía que quiere Que quiere comprar Ahí está, mire 1500 watts Llamando al 099-251-7087 Ponga direccionales Ahí está Vamos al retro A ver Métale retro Miren Esta moto Tiene retro Miren Tiene retro La moto Qué chévere, ¿no? Ahí está Bueno Continuamos por acá El Club Deportivo Cuenca Llegó hacia el Parque Calderón La verdad no sabemos Si van a bajar o no Ahí están Los jugadores del Deportivo Cuenca Justamente la gente Les está tomando fotos La gente del Club Deportivo Cuenca En esta ocasión Amigas y amigos De Club Deportivo CTV ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas tardes Ah, está siguiendo la transmisión Ah, qué chévere Ah, Cristian Saldo Le saluda Ah, don Cristian ¿Cómo le va a don Cristian? Aquí, hermano Viviendo a la corrida del trabajo Qué bueno Vean, le vamos a dar un regalito Por estar Véngase acá A don Cristian Le vamos a dar un regalo Por estar siguiendo la transmisión De Plus Deportivo Ahí está Le vamos a dar un regalito A don Cristian Juan Diego Le vamos a dar un regalito A don Cristian Porque está siguiendo la transmisión A ver, muestre Muestre Para que vea Ahí está Vea Más de 100 personas 120 personas conectadas Don Cristian Saldo Oiga, ¿qué dice este año Deportivo Cuenca? Sí, sí Estamos con un buen equipo Estamos con un buen equipo Y esperando que este año Llegamos nuevamente a perder La Copa Internacional Y que todo vaya bien Qué chévere ¿Quiere una gorrita? Muchísimas gracias De Plus Deportivo Ahí está Muchas gracias Espérense Tómenle una fotito a Ñaño Justo entregándole la gorrita A don Cristian Saldo Porque está A ver, ahí indique la transmisión No, no Muétrele ahí para la foto Eso, ahí vea Ahí Ahí está Qué chévere Gracias don Cristian Ahí está Don Cristian Saldo Que está siguiendo la transmisión De Plus Deportivo Ya lleva también su regalito Y ahí están los jugadores Ahí están los jugadores Cómo saludan Cómo disfrutan Ellos también Con la gente Pues con quienes les apoyan Desde Desde las gradas Y ahora lo están apoyando acá Desde las calles Ahí están Lo llaman a Lucas Mancinelli Ahí están Todos los jugadores Miren Del Club Deportivo Cuenca Mauricio Carchi Saludos desde Brooklyn Nueva York Saludos a la gente De Piskill De Nueva York Un abrazo ¿Cómo le va mi hermano? Un saludo cordial Y se va ya Se va Se va el bus Se va el bus Definitivamente Ahí está la gente De Cuavet Un abrazo Pronósticos deportivos A nivel internacional No solo fútbol Todas las actividades deportivas Gracias a Cuavet Punto com Bien Continuamos por acá Creo que se van de largo ¿No? Creo que van a dar la vuelta Ahí Entonces nos damos la vuelta Caminando Nomás Más bien ahí Vea Salude señora Mire Ecomotion La alternabilidad En movilidad Eléctrica Ahí está Vea Ya puso las direccionales Este es Ecomotion Ahí estamos Señoras y señores Ahí estamos Señoras y señores Y ahí están también Las fotografías Las fotografías Que se están tomando acá Los jugadores Del Deportivo Cuenca Ahí entonces Amigas y amigos Juan Qué maravilla ¿No? Qué maravilla La verdad Que disfrutando De este recorrido Acá están compañeros De la prensa Don Boris ¿Qué dice Boris? Hola Patito Gusto saludarte Buenas tardes Bueno chévere Buena idea De Deportivo Cuenca Compartir los jugadores Con la gente En las calles De la ciudad de Cuenca Así es Creo que es la segunda vez Que hacen esta caravana Para que motive a la gente Para que mañana vaya Al estadio A ver un gran partido Ya que no es Un partido amistoso Es un partido Por la copa De campeones Ante un gran equipo Como el Barcelona Complicado mañana ¿No? Complicado Pero Que gane el mejor Qué chévere Gracias Boris El hombre del lente mágico Don Boris Romo de Lux Ahí estamos Señoras y señores Todavía están Los jugadores Allí Están los vehículos Mire Cherry Está también Apoyando Al Club Deportivo Cuenca Cherry Está apoyando Al Club Deportivo Cuenca Y eso es importante Ahí está La oficiente oficial Del Deportivo Cuenca Cherry Estamos Ubicados En el Parque Calderón Para quienes Están fuera De la ciudad Estamos En el Parque Calderón Y Continuando Con Con este recorrido Ah y Fernando Alvarado Está animando Por acá De rato Los saludábamos A Fernando Y está Y está Animando Don Fernando Alvarado Ahí está Don Bruno Duarte Claro Chévere Don Bruno Ahí está Todos los jugadores Del Deportivo Cuenca A ver Vamos para Saludar Que nos vea Ahí Don Fernando Ahí vea Fernando Alvarado Sí, sí Vamos a hacerle una apuesta También al señor Fernando Alvarado Ahí vamos a llegar Ahí está Qué chévere Oiga, usted no tiene idea La cantidad de gente Que saluda Plus Deportivo Oiga, yo No es que estemos Tal vez Sobrándonos Ni nada de eso Pero Oiga, es admirable Sí, lo que pasa Es que Somos el único medio Somos el único medio Que está De principio a fin En estos eventos Y eso Hay que valorar La verdad Y la gente sabe Y la gente sabe Que hacemos el esfuerzo Grande Para poderles mostrar Todo esto Bueno Y hay una fiesta Aquí en el Parque Calderón Le digo Mire la gente Que le recibe A Deportivo Cuenca Maravilloso Se ha volcado La ciudad de Cuenca Y eso es importante Señorita Nathalie Villavicencio Dirigentes del Deportivo Cuenca Don Luis Fernando Saritama Esto deben hacer Si quiere unas dos veces Al año Porque es alegría Para la gente Es pan Para la gente Señor Eso le decía Que no sea La primera vez Que se haga esto Una mitad de año Y otra Final de año Sería muy interesante La verdad Claro que sí Ahí estamos Ahí está Don Fernando Alvarado Ahí está Allá Allá está Al fondo Al fondo Al inicio Ponen sus esperanzas Futbolísticas De los grandes jugadores Una plantilla Armada con mucho cariño Para representar A Cuenca A la zona sur Allá atrás Está El Deportivo Cuenca Y su plantilla Dos mil veintitrés Auspiciada Por armacenes Ahí está Cantidad de gente Que acompaña Al Club Deportivo Cuenca Amigas y amigos De Plus Deportivo STB Ahí estamos Y acá están Los jugadores Del Deportivo Cuenca Ya van a bajar Los jugadores Del cuadro cuencano Señoras y señores Ahí están En este momento Van a bajar Los jugadores Del Club Deportivo Cuenca Ahí está Amigas y amigos En vivo Y en directo Y ahí están Van a bajar Ya los jugadores Del cuadro cuencano Ahí están Y ahí está La canción Del Cuenca Dale ro Dale ro Dale ro Dale ro Ahí está Señoras y señores Aquí firmarán Autógrafos ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí estamos Ahí estamos Bueno, ahí están Los jugadores Los jugadores Del cuadro cuencano Ahí está Don Mateo Zambrano Señor Recalde También está por acá Gran jugador Recalde Está Don Hamilton Piela Está también por acá Bueno La verdad Los jugadores Del cuadro cuencano Que comienza Prácticamente A bajar Ahí está Pues Los jugadores Del equipo cuencano Que ya están Descendiendo Y ahí están sentados Vean los jugadores Cómodamente sentados Ahí Bueno Ahí van Van a hablar Los jugadores Ahí está Hamilton Piedra Hoy ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Es un placer Un gusto aquí Compartir con todos Ustedes Hoy es un día Mucha alegría Espero que Vengan muchos días Más de alegría Así que Gracias por todo el apoyo Y disfrutemos este momento Con tal abrazo Ahí estaba Ahí estaba Hamilton Piedra A ver Una fila Ordenada Por favor Aquí para los autógrafos Una fila Ordenada De uno en uno Vamos a realizar Vamos a realizar Una fila Una sola fila Desde el lado Del bus Ahí está Bien Firma de autógrafos Y avanzamos Y avanzamos Y avanzamos rápido En orden Si tenemos Desorden Lo podemos A nosotros Y el equipo Sobre Así que Respeto Y lo tenemos Bueno Es una locura La verdad La gente Se volcó A la ciudad Se volcó A la ciudad Acá Al centro De la ciudad Bueno Ahí está La gente Realmente Vea La cantidad De gente Que está Acá En el parque Calderón Ahí está Vea La catedral Está la gente Que Que llega Acá Ahí están Los jugadores Firmando autógrafos Ahí está Don Rodrigo Melo Señor Rinaldi Está Recalde Está el señor Hamilton Piedra Firmando Autógrafos Está el señor Zambrano En la firma De autógrafos Yalmar Almeida También está Por acá Ahí está Yalmar Saludando Justamente Con Plus Deportivo Gran jugadora Por favor Por favor No nos Aglomeremos Demos Espacio Ahí está Solo las personas Que están en la fila Por favor Se va a firmar Autógrafo A ver Abrámonos un poco Por aquí Por favor Bueno la verdad Bueno la verdad La verdad De que Una verdadera locura No vean la cantidad De gente Que se dio cita Acá al Parque Calderón Para recibir Al Club Deportivo Cuenca El Deportivo Cuenca Que llena emociones Y eso es importante Señoras y señores Ya está Don Lucas Mancinelli Bueno Rodrigo Melo Les cuento Lucas Mancinelli Les dijo a los policías Den deteniendo A esos dos señores Que no tienen casco Por suerte No hicieron caso Por suerte No hicieron caso Pero bueno Acá está La verdad De que La gente disfruta Cómo le va Cómo está Cómo les va La gente disfruta Con Con Los jugadores Del Deportivo Cuenca Voy a ver a Juan Diego A propósito Juan Diego Ramírez Vamos a Acá Donde Juan Diego Cómo está La foto Tiene que ser Compañero Ahí A ver la foto La foto Tiene que ser Para subir Claro Pues acá Con el señor Juan Diego Ramírez La fotito Hemos recorrido Con Ecomotion Todo 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 el trayecto Ahí está Señor Ramírez Bueno Realmente Se volcó La gente Acá Al centro histórico De la ciudad De Cuenca Me parece Importantísimo Esto Y bueno Se bajaron También Cuatro jugadores Del equipo Cuencano A saludar A toda La hinchada Que está presente Acá Del equipo Del Deportivo Cuenca Saludos A todos Los amigos Que Están en sintonía Este es el esfuerzo Del plus deportivo Que realiza Año tras año En este recorrido Del Deportivo Cuenca Luis Manuel Deportivo Cuenca Ahí en Ochoas Espor Encuentra toda La indumentaria Oficial Del Club Deportivo Cuenca Así que esta es La fiesta Que vive Deportivo Cuenca En el centro Histórico De la ciudad Previo A su presentación El día de mañana En la noche Colorada Frente A Barcelona Perfecto Ahí entonces Gran recibimiento De la gran parcialidad En este En esta tarde En esta tarde Amigos Donde Deportivo Cuenca Ha recorrido Algunas arterias Principales De la ciudad Para Mostrarse Frente A su hinchada Que Me imagino El día de mañana Se harán presentes En el escenario Bien Ahí está Almeida Está Recalde Está también Zambrano Sí Justamente Melo 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 Sí Rodrigo Melo También Estamos en almacenes Juan El Jury Es uno de los sponsors Principales Del Cuenca Este año Así que Importante La activación De marcas También Que hacen Los sponsors Que han confiado En Deportivo Cuenca Para este Veinte Veintitrés Finalmente El recorrido Se dará En la Plaza La Merced Ahí me imagino Que serán presentados Cada uno de los jugadores El día de mañana La gran noche Colorado Desde las catorce horas Estaremos emitiendo Señal Y recordemos Que el Cuenca Tendrá que Voltear El marcador De La semana anterior Perdió uno cero En el Monumental Tendrá que Voltear Para poder Pasar a la gran final De la Copa De Campeones Vamos a ver Cualquier cosa Puede pasar El día de mañana Mientras tanto La gente disfruta Por acá La gente se acerca Un momento A la plantilla De jugadores No están todos Por el tema De De la multitud Que se ha hecho presente Pero están Cuatro futbolistas Los que Están Regalando firmas Ahí Ahí estamos Perfecto Perfecto Ahí estamos Amigas y amigos De Plus Deportivo CTV Ahí estamos Entonces Vamos a continuar Porque estamos Más de 120 20 personas En el teléfono Que está con el señor Estábamos con 120 Siguen filmando Acá autógrafos Los jugadores Del Deportivo Cuenca Y vean la cantidad De gente Ahí están ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Diego Muñoz Don Diego ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Todo bien Todo bien Viniendo a hacer filmar Al Guagua Qué bueno Oiga Qué buena iniciativa La directiva Que los jugadores En las calles Compartan con la gente ¿No? Excelente Realmente Una motivación Para la gente Y con más razón Que mañana Llenen el estadio ¿Cómo le ve al Cuenca En este 2023? La verdad Que un equipo Bien 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 Formado Un equipo Que está para pelear Cosas Arriba Y nada más Esperar del técnico Que deje de Ser defensivo Que hay que salir De igual Igual Oiga Diego ¿Le falta un número 10 de Al Cuenca? Ya está prácticamente De lo que yo tengo Entendido Todo arreglado Simplemente están esperando Dar la sorpresa Con López Sí, sí Gracias Acá vienen los jugadores Nuevamente Acá vienen Los jugadores Nuevamente Ahí está pues Los jugadores Del Deportivo Cuenca Justamente que Ahora Ahora vienen Ahí están los jugadores Encaminados Con Diego Ávila Vea Ahí está Ahí están los jugadores Del Deportivo Cuenca También Saludando por acá Don Diego Ávila Ahí está Pues Vamos A ver A ver A ver Me pongo yo También Ahí están Los jugadores Del equipo Cuencano Que Una vez más Se cumple El compromiso Con ellos El mismo Este año Venga Venga Para hablar Con Diego Ávila Que me dijo Que nunca había ido Allá Ah no Ya fue Ya fue Ya fue Sí, sí, sí Bueno Ahí estamos Entonces Claro que sí Oiga Y hablemos del sabrosón Pues hablemos un poquito Con gusto Sí, sí Vamos Este año También es renovado Nosotros también El menú Apoyando también A los jugadores Del Deportivo Cuenca Creo que es lo mejor Que podemos hacer Contribuyendo Con la sociedad También Una gratitud especial A Dieguito Que ya pisó También nuestro local Y esperamos Que este año También más jugadores Se unan A nuestro A nuestro equipo Del sabroso El sabroso Y la cocha Bamba Y Guapondé Y ahí está La fotito Sí, luego Venga Perfecto Ahí está ¿Qué dice? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Bueno, muy bien Aquí apoyando Al Cuenquita Que va a jugar Con el ídolo De Ecuador Mañana ¿Cuál es su nombre? Eduardo Cabello Don Eduardo Híncha de El Barcelona Y del Cuenca ¿Pero si es hincha Del Cuenca? ¿En serio? Sí, señor El segundo equipo Nuestro es el Cuenca Siempre Ah, ya, vea ¿Cómo hacía La inclinación por Cuenca? ¿Perdón? ¿Cómo hacía La inclinación por el Cuenca? Bueno, porque Que es un equipo Que regularmente Tiene mucha afinidad Con la gente Del Barcelona ¿No? Entonces siempre Están intercalando Jugadores Estuvo ahí El gran ¿Cómo se llama Este jugador? Martín Martín No Martínez El que fue a Barcelona Pero más que todo Un histórico ¿No? Como el Claro El jugador Martínez Sí Y el Tano Lisiardi ¿Sí? Muy bien Entonces suerte Para mañana ¿No? Oiga Ustedes Vinieron de Guayaquil O radican acá Venimos de Guayaquil Apoyar a A ver fútbol No nos gusta el fútbol En realidad ¿No? Que gane mañana Que gane el mejor Que gane el mejor Suerte ¿Ah? Suerte a ti también Gracias Ahí está Ahí está Ahí está amigas y amigos De Plus Continuamos acá Siguen firmando Autógrafos La verdad De que La verdad De que Es una locura ¿No? Ahí está Don Hamilton Que está saludando Y firmando Autógrafos Tómenles nomás fotos Ahí está Don Hamilton Don Piedra Está el señor Rinaldi Por acá Ahí está el señor Rinaldi También muy contento La verdad De que No les dejan ¿No? Foto Tras foto Y eso es importante Señoras y señores De Plus Deportivo STB Ahí está Los jugadores Del cuadro Cuencano Y Bueno Les piden Les piden Autógrafos Fotos La verdad De que Disfrutan mucho Los jugadores Del cuadro Cuencano Ahí está El jugador Rinaldi Vamos a ver Qué es lo que Nos dice Ahí están Entonces Los jugadores Del cuadro Cuencano Que En esta ocasión ¿Cómo le va? A ver Bueno Ahí están Las fotografías Estamos con El jugador Rinaldi Oiga Bienvenido A Plus Deportivo STB Estamos siguiendo Toda la caravana Oiga Una bonita emoción Estar con la gente Bienvenido Gracias Sí La verdad Un cariño Enorme Te da la gente Así que bueno A meterle En lo que viene Y esto La verdad Que es una fiesta En los partidos Que lo hemos visto Trata muy bien A la pelota Unos dujitos Por ahí Y eso A la gente Le gusta No Uno trata Siempre De hacer lo mejor Para el equipo Así que bueno Vamos con fe Para este año Mañana Una fiesta Inolvidable Sí La verdad Que sí Mañana Va a estar Muy lindo Los invito A que la gente Vaya Así que va a ser Un lindo Espectáculo Que Dios te bendiga Este año Gracias Igualmente Ahí está El jugador Rinaldi También Del club Deportivo Cuenca Bien Continuamos Continuamos Por acá Ahí está Don Bruno Duarte Acá está Don Silvio Gutiérrez Veamos Que nos dice Don Silvio Perfecto Ahí están Amigas y amigos El club Deportivo Disfrutando Por acá Se encuentran Con los amigos Y eso es importante Eso es importante El hecho de El hecho de estar Con la gente Bueno Ahí están Entonces Amigas y amigos De Plus Deportivo Saluda a la gente Por acá Con los Con los jugadores Y eso es muy Importante Eso es importante Habrá que luchar Para ganarse Un puesto Acá Silvio Gutiérrez Y Y eso es Y eso es Don Silvio ¿Cómo le va? Oiga Que alegría Compartir con la gente En esta caravana Sí, 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 siempre Siempre es lindo Compartir con los hinchas Y es bueno Que todo esto Nos una Para lograr Los objetivos Qué bonito Que vengan Los amigos Las amigas Saluden A los tiempos De verles Y hinchas Del Deportivo Nos encontramos Ahí por casualidad Pero siempre es lindo Ver a la gente De acá La gente que siempre Está atenta De nuestra carrera Y a la vez Nos apoya Silvio ¿Cómo está Para mañana Para el partido? Bien, bien Bien preparados Y ya listos Para Para la presentación Que Dios le bendiga Este año Gracias, patito Muy bien, muy bien También mañana Al estadio Saludos a ellos Gracias, gracias Don Silvio Gutiérrez Siempre muy amable Don Silvio Gutiérrez Muy amable Con la prensa Y eso es importante Señoras y señores Ahí está De aquí hasta el parque La Mercedes Y ahí se termina La caravana Definitivamente Ahí está don Lucas También firmando Creo que Se cansaron más Que un partido De fútbol Acá Vamos a hablar Con Rodrigo Melo Ahí está don Rodrigo Melo Ahí estamos Señoras y señores Para Llevar toda la información No le dejan A Rodrigo A fotos Firma de autógrafos Una locura ¿No? Una locura Realmente Ahí está Mandando saludos Qué chévere ¿No? Ahí está Videos para el papá Qué chévere Gracias Las fotografías Ahí está Los autógrafos La verdad Es un momento único Para los jugadores Es un Es un momento único Para los jugadores De aquí Bueno El siguiente punto Es En la merced Ahí está Ya se van No hay ningún problema Vamos a la merced Ahorita se engancharon Perfecto Perfecto Entonces estamos Gracias a Ecomotion Alternabilidad Sí señor Eléctrica Movilidad Eléctrica Ecomotion Salude Don Juan Diego Ramírez Salude Ecomotion Juan Diego Ramírez Gracias a La gerente principal Oiga Hoy Esta moto Bueno Por ahí ya dice Que quieren comprar Ojalá lo hagan Porque ha pasado la prueba Por supuesto Saludos a Roxy Eduardo Que está en el local De Ecomotion Lo mejor en movilidad eléctrica Si quieres transportarte De manera Eficiente Segura Y prácticamente Tranquila Ecomotion Es la mejor opción Tenemos motocicletas Bicicletas Scooters 100% eléctricos Si quieres hacer un test Visítanos en la calle Del Batán 734 Y Unidad Nacional Ecomotion Lo mejor en movilidad eléctrica Sí señor Y salude a la gerente general De Ecomotion Así es Saludos a Roxy Moscoso Y Eduardo Jaramillo También quienes están En el local Principal de Ecomotion Visítanos Y haz tu test drive Bueno Mi querido Juan Diego Ecomotion Si usted no tiene licencia No hay problema Si no tiene matrícula No hay problema Ecomotion Usted simplemente Coge la La Llave Y maneja ¿No? Correcto Con el casquito Por supuesto Este Luciano Luciano Recalde Así es Qué chévere ¿No? Cómo comparten los jugadores El Deportivo Cuenca De aquí terminamos En La Merced Vamos directo A la plaza De La Merced En la calle Larga Ahí me imagino Que se presentarán Cada uno de los jugadores Sí Bueno ¿Va usted o Si está con tiempo? Vamos a ver Sí Véale 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 Si no Podemos irnos caminando No hay ningún problema Diez minutitos más Allá Vamos a esperar Perfecto Bueno Bueno Nos mandado A la publicidad De Ecomotion Así es que Vea Ecomotion Qué linda moto Para que Usted no tenga problemas Pensando en poner gasolina No, no, no Simplemente carga Ocho horitas Y tiene para Tres o cuatro días ¿No? Correcto Y mire Este recorrido Lo hemos hecho Hemos recorrido Como doce kilómetros Y la moto está Muy bien No se ha gastado En lo absoluto De batería Ah, vea Está setenta y seis punto cinco Correcto Voltios de la batería Pero está prácticamente lleno Así que La autonomía Lleno Es larga Setenta kilómetros Dirección Ecomotion Calle del Batán Siete treinta y cuatro Y unidad nacional Bien Creo que se vaya Definitivamente El bus del deportivo Cuenca Esta ha sido Ya, a ver Ya estamos casi dos horas De transmisión Cuatro y cuarto empezamos Ya dos horas de transmisión Dos horas de transmisión Correcto Dos horas Así que sigan compartiendo Amigos Estamos más de cien personas En el en vivo Sí, no Estamos mucha Mucha gente Que están observando Y por respeto a ellos Vamos a continuar Este es el parque Calderón Y me parece que los jugadores Van ya Ya Ahora sí Avanzan Bueno Siempre hay por ahí No el último La última fotito Oiga A ver A ver Dígame Se hizo tendencia A lo de Bruno Duarte Que quedó en el equipo Bronce Junto a Hamilton Piedra De la Liga Pro Sí Se hicieron eco A los medios De la costa Más que todo A ver A usted Qué chévere ¿No? Saludamos a la gente De Sabrosón De Sabrosón También estaba Panchito Por acá El Sabrosón En la Viracochabama Y Guaponel Y qué ricas hamburguesas Definitivamente En el Sabrosón Debeba mucha gente Con la camiseta Oficial también Eso es importante La camiseta original De Cuenca Que solo le encuentra En Ochoas Sport Ochoas Sport Claro que sí Pues En las Américas Junto al Coral Centro Bueno No los dejan No Especialmente a Bruno Duarte No le dejan subir al bus Bueno Es el cariño de la gente La verdad Bruno Que tiene su segunda temporada De Ecuador Y la gente Se acerca muchísimo Le identifica Más bien Es uno de los pilares Fundamentales En defensa Ahora vamos a ver Ya le vimos Las condiciones De Recalde De Rinaldi Que seguramente Darán que hablar En el torneo Presente Sí señor Bueno Ahí están Amigas y amigos La verdad De que Muy muy importante Lo que se ha vivido En esta tarde Y noche Ya acá En la ciudad de Cuenca Bueno Y esto hubiese sido Más Más pronto Si no hubo La firma De Chop Seguros Y por esa razón La caravana Que tenía que salir A las 3 Salió a las 4 Sí Justamente Bueno Pero Lo importante Es que ya La gente Ha disfrutado La gente Se ha podido Tomar fotos Y conocer A los jugadores De cerca Eso es lo importante Ahora Nos vamos a dirigir A la plaza De La Merced Para La despedida De esta caravana Y la presentación También de la plantilla Dos mil veintitrés Ahí va a haber Presentación ahí Me parece que van a hablar Desde el bus Tengo entendido Se van a dar Los nombres De los jugadores Ah ya Qué bueno Iremos Iremos entonces Hasta allá Señoras y señores Somos Plus Deportivo CTV A las 9 Perfecto Continuamos por acá Saludos a la gente De Ochoa De Spur Qué linda camiseta Del Deportivo Cuenca La Roja La del dos mil veintitrés Tenemos la alterna Las de entrenamientos Tenemos la conmemorativa Dos mil veintiuno Camisetas dos mil veinte Dos mil veintiuno Dos mil veintidós Tenemos también Zapatos de las marcas Rivo Adidas Nice Ketchel Converloto Puma Patalones de trabajo Pelotas Mi casa Para el lindo Para el fútbol Y ahora Juan Diego Tenemos los Qué serían Los asientos ¿No? Sí Asientos del Club Deportivo Cuenca Para ir al estadio Personalizados Muy bonitos A veinte dólares El que tiene espaldar Y a diez dólares Los pequeños Pero una maravilla Yo ya compré dos Uno para la productora Que vaya al fútbol Y otro para mi carro Y usted señor Perfecto La otra semana Nos vamos a una vuelta Por Ochoas de Sport Y vamos a adquirir también El tema de los asientos Así que si quieren Camisetas Calentadores Todo original del Cuenca En Ochoas de Sport Lo consigue El calentador blanco El negro me dice Vea justo ahorita está Don Eddie A ver saludos A Don Eddie Novillo A Carlitos de Ochoa Don Luis de Ochoa En Ochoas de Sport Y ya están las camisetas blancas Disponibles en Ochoas de Sport Qué chévere Camisetas blancas Camisetas rojas A falta de las negras Pero ya muy pronto Ochoas de Sport Tendrá todo La indumentaria Ahí está Vea Y ahí está La crónica roja Tiene que ser Ahí está Miren Y ahí está la gente Qué cantidad de gente Que se reunió Acá en el parque Calderón Para saludar Para el Deportivo Cuenca Y ahí está la gente Que está saludando Deportivo Cuenca La verdad Muy Muy emocionados Yo creo que fue un acierto Total De la directiva Y saludos A la señorita presidenta Natalie Villavicencio A Don Luis Fernando Salitama Y a toda la directiva Y a toda la directiva Me imagino Debe estar en la merced Ya me mezcuenquita Alistando todo El tema de los artes Bueno Ahí está Entonces Vamos ahora Continuamos Por el parque Calderón Bueno Acá no nos ha dolido Ni la mano Le digo Perfecto Continuamos Señoras y señores Bien Continuamos En este recorrido A ver Aquí Aquí Una parada Bueno No hay ningún problema Muchas gracias Siempre a Ecomotion Por supuesto Ecomotion Lo mejor en movilidad eléctrica Encuentramos en la calle Del Batán 724 Y unidad nacional Ecomotion Lo mejor en movilidad eléctrica Perfecto Señor Ramírez Muchísimas gracias Como siempre Muy gentil Ahí se va Señor Ramírez Y nosotros Continuamos Como dicen los chicos A pata Caminando Vamos a continuar Por acá Caminando Siguiendo el recorrido Del bus Del deportivo Cuenca Amigas y amigos Del bus deportivo CTV Ahí está Entonces Ya me dejaron Continuamos por acá Señoras y señores Vamos a agradecer Agradezcamos Por supuesto A Broncovid Forte Lo mejor para la gripe La tos El catarro Broncovid Forte De productos naturales De la primavera El doctor Marcelo Matovelle Y Ana Tredovska En productos naturales De la primavera En la Mariano Cueva Y Gran Colombia Ahí está Productos naturales De la primavera También A Imporgras El mejor césped sintético Para jardines verticales Canchas deportivas De espacios verdes Ahora que el Ministerio De Educación y Cultura Lo exige Visita las redes sociales Don Iván Para Vamos también A CL Sport De Don Cristian Loja Uniformes de interiores Exteriores Zampados Sublimados Camisetas Polo Personalizadas Bandas para madrina Licas Y mucho más El Sport De Cristian Loja Visita nuestras redes sociales También La Brasa Roja Grill La rica comida En la Brasa Roja Grill El desayuno El Cuencano El Continental Los almuerzos Con jugo ilimitado Tenemos hamburguesas Chuzos Y mucho más La Brasa Roja Grill Pues Ahí estamos En la Brasa Roja Grill Señoras y señores En la Avenida 12 de Abril Y Avenida El Paraíso Redondel Del Hospital Vicente Corral Moscoso Junto A Farmasol Vamos Ahorita estamos En la calle Juan Jaramillo Y nos dirigimos ya A la merced Donde que Estará presente El bus del Deportivo Cuenca Saludos a Juan Hidrobo El duro de La Brasa Roja Grill Vamos también A saludar A Servical Servicio Técnico Garantizado Todo comunitarizado Para todo tipo de vehículos Hortena Mendoza Frente a Parque La Tosi Allá está Don Jorge Uracocha Y Don Pablo Más expertos De cajas automáticas Distribuidor Colchones Paraíso 12 de Abril Y de la Nacional Mato Bello Y Temas Esquina Y en Azogues Y en la José Peralta A 50 metros De la calle Por la compra Colchón Gratis una almohada Continuamos este recorrido Con el Club Deportivo Cuenca Definitivamente Hasta el final Hasta el final Nos vamos Porque ese es el Propósito Del Plus Deportivo Entregar todo 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 El informe Del cuadro cuencano Y este señor Celdo Que corre también Hacia la merced Y nosotros También nos vamos Estamos en la Juan Jaramillo Ya pasó el bus Del Deportivo Cuenca Y bueno ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buenas tardes Vamos Ya están allá Ahí está El bus Del Deportivo Cuenca Y acá la gente También que está Ya yéndose A despedir Prácticamente A los jugadores Porque ellos Ahí en la merced Se van a despedir Señoras y señores No se vayan De la sintonía Miren el trabajo Que hacemos nosotros Hoy ya Tuvo que regresarse Al trabajo Ecomotion El señor Ramírez Y nosotros Continuamos Como dicen los chicos A pata Caminando Para terminar el trabajo Y complementarlo Para ustedes Amigas y amigos Del Plus Deportivo STB Vamos ya Llegando Hacia la merced Hacia donde está El omnibus Que está llevando A los jugadores Del Club Deportivo Cuenca Y nosotros ya Prácticamente Nos estamos Dirigiendo Hacia El sector De la merced Que es el último Punto En donde Van a estar Los jugadores Del Deportivo Cuenca Y mañana No se olviden Les invitamos Mañana Desde las Dos de la tarde El trabajo De Plus Deportivo En la presentación Del equipo Presentación Del equipo Y por supuesto Todo lo que se haga En la noche Colorada Sigan Plus Deportivo Trabajamos Por y para ustedes Definitivamente Vamos a ver Si es que Ya llegó el bus Hacia la merced Bueno a ver Él lo va a recibir También Las personas Al cuadro Cuencano Un acierto Eso sí Lo de los dirigentes Un abrazo Para todos ellos Vamos también A visitar CityCon Lo mejor En internet Lo tiene CityCon Es Velocidades Internet Por fibra óptica CityCon La avenida 24 de Mayo Brasilla Frente a las lavadoras De Monay Si no estás en CityCon No estás absolutamente En nada Sí señor Bueno Ahí está Perfecto Ahí está el señor Ceballos También Y hay una tarima Me parece Que se van a Subir ahí Los jugadores Ahí estamos Estamos llegando Ya a la merced Aquí está Pues La merced La iglesia De la merced De los padres Oblatos Ahí está Llegamos por acá Señoras y señores Para culminar Este recorrido La verdad Ya más de dos horas De transmisión Pero este plus deportivo Acá está Vea Equanet Que prepara el recibimiento Y ahí vienen los jugadores Del deportivo Ahí vienen los jugadores Del deportivo Cuenca Y eso es importante Señoras y señores ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ahí estamos Y se vienen Las modelos De Equanet Ahí está Mire Ahí está Entonces Señoras y señores Mateo Zambrano No te voy a molestar hoy Ahí está Mateo Zambrano Nico Dávila Yalmar Almeida Don Ronnie Viojo Ahí está Ronnie Viojo Pancho Mera Rodrigo Melo Rodrigo Melo Lucas Mancinelli Lucas Mancinelli Vamos Aplausos para Lucas Nico Rinaldi Una de las Especiales que llegó este año Pollo Vengan pasando a uno Bruno Vernaza Vernaza Vamos Verni Ahí está Andrés López Bruno Verna 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 Raúl Becerra Bailando ahí Raúl Becerra Enzo López Enzo López Luciano Recalde Uno de los defensores que llegó este año El Chino Jiménez Silvio Gutiérrez Vuelve al Cuenquita Un histórico Silvio Gutiérrez Diego Ávila David Novoa Richard Parías Brian Rivera Ahí están los jugadores No hay nada que hacer El mejor arquero del fútbol ecuatoriano Hamilton Piedra Ahí está entonces Sigan nomás mi hermano Sigan nomás Fuerte ese aplauso para los jugadores 2023 Mañana están todos invitados a la noche colorada A partir de las 2 de la tarde Se abre las activaciones en las afueras del estadio 4 y media se abre el estadio Hay un show de stand up También habrá juegos artificiales Se presentarán oficialmente los jugadores Y luego el gran partido de vuelta La Copa de Campeones Entre el Deportivo Cuenca Y Barcelona Fuerte ese aplauso Ahí está entonces Todos los jugadores del cuadro cuencano Acá en la Merced Y eso es importante Que los jugadores puedan interactuar Con la gente Que está acá presente Señoras y señores de Plus Deportivo Este TV Gracias mi hermano Ahí estamos prácticamente Terminando ya este trabajo Y ahí está pues La gente del Deportivo Cuenca Bueno se van ya los jugadores Ahí está Don Brian Rivera Junto a Richard Farías Ahí está también Todos los jugadores del cuadro cuencano Amigas y amigos del Plus Deportivo Ahí están presentes los jugadores Vamos Cuenca Me parece que ya se van los jugadores Esta es la parte final Y esto es importante Vamos la crónica roja Siempre presente Ahí estamos Señoras y señores Ahí estamos entonces Con el equipo del Deportivo Cuenca Vamos Cuenca Roja Vamos a ver si conversamos también con los jugadores Bueno algo les Alguna indicación les dan a los jugadores La gente se vino también acá a la Merced A recibirle al equipo rojo El señor Bernaza también está por acá Ahí está Don Berna también por acá ya Recuperándose Ya de aquí se van los jugadores A descansar que mañana hay juego Hay presentación del equipo y hay juego Y ahí está pues Hoy no puedo mañana Estoy quieto Mañana la hay a buscar Ahí están los diferentes jugadores del equipo cuencano Y ahí están Claro que sí Qué chévere Bueno se fueron para allá Los jugadores se fueron para allá Bueno acá siguen firmando autógrafos La verdad que es Único ¿no? Ahí está Don Raúl Becerra También firmando su autógrafo Y ahí está Don Raúl Ahí están entonces La verdad Sí, sí, sí Sí, sí firmó él también Todos firmaron Ahí está Ceballitos también de la Crónica Roja ¿Qué tal mi hermano? Qué chévere recorrido del Cuenca Bueno claro Chévere por todo lado Yendo al mall Yendo al centro Apoyando siempre al equipo En todo momento Qué chévere Ahí está Ceballitos también Don Raúl Becerra Que firma autógrafos Están todos los jugadores Del cuadro cuencano Acá nueva foto Bueno ha sido foto tras foto Definitivamente foto tras foto Uy se fueron los jugadores ya Íbamos a la foto y se nos fueron Bien, perdón Ahí está vamos a Ahí está entonces Amigas y amigos De Plus Deportivo Vamos a tratar de conversar Con los jugadores A ver qué es lo que nos dicen Porque La verdad Ahí están los señores jugadores Luciano Recalde está por acá Vamos a ver si logramos Conversar con ellos Es importante Don Luciano ¿Cómo le va? ¿Qué tal este recorrido? Luciano Recalde para Plus Deportivo ¿Qué tal este recorrido por la ciudad de Cuenca? Hola, buenas tardes Bueno la verdad que es un evento Que hace que nos acerquemos un poco más al hincha Que el hincha esté más cerca de nosotros Y bueno me parece algo lindo Y qué bonita la fiesta que van a vivir mañana Bueno sí La verdad que me han comentado un poco De lo que ha sido otras noches coloradas Así que bueno Con la mejor de la expectativa para mañana Dios te bendiga Y saludos para la gente de Plus Deportivo Muchas gracias, un abrazo grande Muchas gracias Luciano Recalde Bien, ahí estamos Y continuamos por acá Señoras y señores Y la verdad muy, muy, muy contentos Con este recorrido De la gente Con este recorrido Que realizó la gente Y que Compartió con Con Plus Deportivo De principio a fin Plus Deportivo Ya nosotros También estamos llegando A la parte final Pero la verdad De que Ha sido un recorrido Muy, muy ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Un recorrido muy Pero muy importante El que Realiza El Club Deportivo Cuenca Y ahí está Lucas Mancinelli También está por ahí La verdad Las fotos Para Lucas Mancinelli No le, no le dejan ¿No? A don Lucas Ese es el hecho De ser ídolo ¿No? Le piden las fotos Que chévere Comparten La gente Con los jugadores Y eso es muy importante Mire cómo comparte Don Lucas Firma autógrafos Se toma fotos Como digo Yo creo que se cansaron Más que en un partido De fútbol Se cansaron más Que en un partido De fútbol Señoras y señores Ahí está Sigue la firma De autógrafos El señor Lucas Mancinelli Vamos a tratar De conversar Ya con él Para ver Y escuchar Las reacciones De don Lucas Don Lucas Se cansó más Que en un partido De fútbol Tanta firma Tanta foto La verdad que sí La verdad que la foto La firma Pero bueno Esto es lindo Lindo vivir Vivirlo con la gente Sabemos que Que es una semana Muy linda Y mañana Lo que nos espera También va a ser algo hermoso Todavía la gente Que no compra su abono Sus boletos Que lo hagan Porque mañana es una fiesta Y más que es con Barcelona Sí La verdad que queremos Que lo haga Que nos apoye Sabemos que Que lo tenemos que mostrar Dentro de la cancha Y lo vamos a hacer Y bueno Esperemos que Que puedan comprar su abono Para que nos aliente Todo el año Y nosotros Brindarle muchas Muchas felicidades Dios le bendiga Lucas Muchas gracias Ahí está El gran Lucas Mancinelli También conversando Con Plus Deportivo Y CTV Vamos ya Terminando Terminando Pues Este Este informe Que lo hemos tenido Desde las cuatro Hasta más de dos horas De transmisión Plus Deportivo Ya como es característico Acá se quedó El Pancho Mera Este señor Dávila Vamos Está también Hamilton Piedra Y eso es importante Señoras y señores Y a Lucas Que sigue firmando Autógrafos Y que La verdad Tomándose fotos Compartiendo Con Con los hinchas Que eso es lo importante ¿No? Ahí está Entonces Señoras y señores Vamos a hablar Con Hamilton Ya para terminar De una vez Esta transmisión Que Ha sido gigante De Plus Deportivo Con una antesala Muy bonita ¿No? Hamilton Que bonito Con la gente Disfrutar ¿No? Bienvenido a Plus Deportivo Si la verdad Que muy positivo La verdad Una gente Una hinchada Muy fiel Una hinchada Que cree mucho En el equipo Bueno Agradecerles Por todo el tiempo Que se han dado Para vernos A nosotros Y bueno Vamos a hacer Un año positivo Hamilton Se cansaron Firmando Autógrafos Tomándose fotos Más que un partido De fútbol ¿Ah? Si la verdad Que si Que si Como te digo La gente Está muy alegre Muy comprometida Con los jugadores Con el club Bueno Agradecerles De todo corazón Que Y decirles Que este año Va a ser muy positivo Para todos nosotros Saludos Para Don Pato Para César Que está Que mandan mensajes Saludos Para mis grandes amigos Patito y César Muy pronto los veré Les mando un fuerte abrazo Y deseo lo mejor siempre Dios te bendiga Gracias Muchas gracias Ahí está Don Hamilton Piedri Con esto terminamos Señoras y señores Mañana desde las 2 de la tarde Sorpresas y mucho más Con plus